¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es estoycorriendo.com, un programa en donde sólo hablamos de correr y precisamente para hablar de correr traemos a quienes corrieron para que nos hablen con conocimiento de causa de eso. Y hoy tenemos a alguien que no sólo ha corrido en México, no sólo ha representado a México como atleta, sino hoy lo representa como entrenador del equipo de maratonistas de Ecuador y además tiene también a un marchista. Él, en busca seguramente de llegar más lejos y más rápido que los demás, pues tuvo que salir del país y nos hablará de todas esas experiencias. Tenemos con nosotros a Rafael Martínez Segura. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenas tardes, mucho gusto. Gracias por ver el video. Hace un buen rato que no me sentaba en una mesa de diálogo con un amigo, con un gran exponente en todos los sentidos del atletismo mexicano y es un placer compartir con ustedes. Gracias por ver el video. 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 y le digo al chavo, oye, ¿cómo entro? me dice, ven y salió por mí viene todo el chavalillo y adentro de la pista me encuentro con Pablo Colín ¿si lo recuerdas? exmarchista de familia marchista Domingo Colín, Marcelino Colín sus hijas esta esta chica una chica que protagonizó un escándalo interesante en los juegos panamericanos de Indianapolis, por cierto con chela o aprovecho que Pablo Colín descalifica a la chela porque su hija iba atrás de ella y su hija gana lo expulsan del comité el asunto es que el Pablo Colín me acerco a él y me dice ¿qué se te ofrece? quiero correr, con zapatos ¿quieres correr? me dio mis coscorrones se diga, a ver, quítate los zapatos si darte 10 vueltas volada, papá me quité mis zapatos y me di 10 vueltas no, dijo pues este chavo si más o menos se rifa dijo, órale, pues mañana te vienes y así empezó la historia fíjate en 1978 oye, Cuellar estuvo también ahí ¿no era parte del grupo? Ricardo Cuellar oye, el Cuellar ojalá iba a esto porque era de los fifís ¿sí o? era de los fifís porque él entrenaba con el profesor Chávez ni me acuerdo su nombre que después fue Totocani él nos dijo ándale, fue Totocani pero el Héctor Chávez era hermano de la mujer del director del INDE de Guillermo López Portillo que era primo de José López Portillo muchos pensaban que era su hermano porque además tenían un parecido muchos eran del mismo porte ajá, del mismo porte pelones igual, igual y la mujer del Portillo era hermana del Chávez entonces estos chavos la verdad es que desconozco si usaron de algún privilegio para qué voy a decir pero eran de ese grupo entonces nosotros los veíamos como los pirurris los fifís los fifís actualizando el tec la versión estamos en la cuarta T así que no se pierdan porque también he apoyado a la cuarta T aunque no estemos satisfechos y como aquí y como no cómo no olvidarlo vamos a hablar de correr pero si sale algo por ahí bueno disculparán es el tema del día ¿no es resto? exacto oye, ok entonces pues así empiezas así empieza tu primer entrenador fue Pablo Colini claro, Pablo pero ahí me encuentro con gente bien interesante bien valiosa de aquella época me encuentro con Pedro Miranda exolímpico mexicano fundista de la era de Juan Martínez del Chivo Peñalosa que ya murió por cierto me tapo con un tremendo entrenador de iniciación deportiva que debería de formar parte de cualquier equipo nacional de atletismo con Salvador Piego fíjate ya un ex corredor de medio fondo no sé siquiera si sea profesional en la materia pero un extraordinario entrenador formador con él con él trabajo un rato él me enseña mucho a trabajar sobre las vallas era un tipo súper agradable nos guiaba bien Colín que era bien aguerrido era duro el Colín pero era bien buena gente entonces ellos tres formaron parte de de esa de esa historia de esa historia de formación que les agradezco mucho porque eran buenas personas era una época difícil a finales de la década de los de los 70 había carencias carencias y y bueno el INDE se crea se crea en un en un ambiente así medio que de incredulidad nadie creía en eso pero el INDE estaba estaba albergando buenas ideas y entre las buenas ideas nos albergó así literalmente nos puso un cuarto para vivir para dormir y para comer y entonces habíamos un grupito ahí de gente fíjate curiosamente nos acercaron muchos de los grandes sobre todo del medio fondo y fondo es desdeñar un poco el proyecto y ahí nos quedamos algunos entre otros el Cuellar que es digamos de lo más sobresaliente de aquella época junto conmigo los demás todos empezaron a abortar la misión y también bueno como de costumbre antes de el INDE fue antes de la subsecretaría del deporte desaparece se crea la subsecretaría del deporte y posteriormente nace la CONADE así es oye igual este pues te haces hablando de tu vida primero como atleta ahora como como profesionista eres ingeniero textil del politécnico si orgullosamente no corriste con Pitaya y ellos que eran del poli no fíjate que una vez me maltrató el capi arroyo me maltrató y pues yo no era así como yo era de pocas pulgas ya no tanto ya ni tengo pelo así ya no se albergan ya no se albergan entonces ya ni muchas ni pocas pero un día le gané a Martín fíjate en un en un intertécnico le gané un 800 y 1500 estamos bien jovencitos teníamos 20 años yo estudiaba en la CIT y él estudiaba en la ESCA y entonces me califique ahí a creo que a un cross con el poli y el capi dijo pues traiganse ese chavo y entonces me presenté y me maltrató el capi y dije me maltrató así por ejemplo yo le pregunté cómo nos vamos a ir si no llegas no eres parte del equipo y dije no pues qué pasó mi rey o sea y que en paz descanse el capi el capi era era buena persona era de esos entrenadores que creo que están haciendo falta actualmente pero pero pues yo era un tipo que me hice en la cepa mano o sea mi trinchera fue muy aguerrida entonces desde chavillo era muy poco tolerante todo lo que yo sentía agresivo la respuesta era doblemente agresiva y a lo que pasara y entonces al capi lo batí posteriormente caía el comité ya te contaré más adelante pero no pero no este no participé nunca por el poli me habría encantado pero nunca participé por el poli concluí mis estudios de ingeniería en 1984 ingeniería textil hice una tesis de polímeros termoplásticos que es lo que actualmente conocen como el dry fit ya hice cosas interesantes en la academia me gusta me gusta me gusta estudiar me gustan los libros no me he enfocado solo a mi a mi área de la ingeniería que estoy absolutamente convencido que me ha ayudado mucho en el asunto del entrenamiento porque la mente del ingeniero es una mente una mente bastante interesante como ingeniero textil estuviste en Nike si fíjate en 1987 llegó Nike a México y la trajo un tipo que yo subestimé mucho que subestimé y menosprecié porque insisto todos me conocen conocen mi personalidad mis características me gusta ser líder me gusta tener el control de las cosas y resulta que el dueño de Nike era el concuño del Carlos Slim Gerardo Huerta ajá cuñado de Michel Domit y lo más interesante es que me caía un chorro y entonces yo llegué a Nike porque llegué a correr es decir nosotros le fabricábamos ropa a Nike una empresa que teníamos con Rodolfo Lómez con Martín Pitay y con el señor Luis Demers y este y de ahí surge la relación con Nike entonces el dueño de la franquicia Gerardo Huerta se entera de que yo soy ingeniero textil primero nos acercamos como proveedores después nos acercamos como corredores me alberga como corredor que estaba pasando por mis mejores épocas como corredor y después me dice oye tú eres ingeniero textil te invito a trabajar conmigo y me fui a trabajar con Nike durante tres años nunca supe con quién trabajaba ¿estabas con Slim o qué? ¿perdón? ¿no sabías que estabas con Slim? pues que estaba de la mano de Slim o sea con el concuño es decir fíjate bien Gerardo Huerta está casado con la mujer que murió de Carlos Slim eran concuños ya y este y yo o sea de mí era un X y entonces también oye mi yo soy siempre he sido natural pero muchos piensan que soy disidente ¿no? tranquilos o sea no es un asunto de disidencias que las cosas tienen que decir y por ejemplo en esos términos pues también han sido una persona que trata de estar al día enterado de las cosas y es un hecho que es un hecho que Carlos Slim surge como la espuma del champán de la nada a ser uno de los hombres más ricos del mundo pues es como que te regalen un edificio de 100 millones de dólares que te lo vendan en mil pesos ¿no? o sea pues ¿cómo te vas a ser rico? exacto pues ahí le regalaron Telmex es chisme es de otro programa es de otro programa estamos en bueno y tu distancia fueron los 800 y 1500 a medio no fíjate yo solo me ocurrí 1500 la verdad a veces igual 5000 para arriba fuiste sí pero la verdad es que creo que mi potencial como corredor me da para bastante más de lo que pude hacer en el atletismo mexicano yo tengo el entrenador que fue el entrenador que más influyó en mi vida como entrenador el profesor Joseph Odlosil que llegó al INDE era era el el esposo de Vera Chablaska cuando todavía existía la Checoslovaquia ajá él vino en 1980 a México ajá y con él trabajamos y de ahí yo conocí el libro de Ladislau Fischer otro chico eslovaco de carreras atléticas de medio fondo y fondo ahí empecé a introducir en este rollo y me gustó mucho el sistema de Joseph Joseph fue subcampeón olímpico de 1500 metros planos en Tokio exacto en 64 en fin la cosa es que pues ahí ya ya empecé a vivir un poco más el atletismo y el Joseph el doctor que debetió si si has escuchado hablar del doctor que era Gabriel que debetió romano de nacionalidad hacía exámenes de pruebas de esfuerzo y una vez una prueba de esfuerzo cortita chiquita de más de parte de reacciones de resistencia de fuerza y le dijo al Joseph pruébalo en medio fondo y entonces yo me quedé con la idea de que yo iba a ser medio fondista pero creo que puede haber sido un buen medio fondista o sea un real buen medio fondista porque por ejemplo fíjate bien curioso porque en 1985 corremos 1500 en Ciudad Universitaria y corro 346 y ahí estaba después el señor Molina Celis y estaba en Rodolfo y Pitayo en la entrada del maratón y desde ahí me toman 346 y le dice Rodolfo a Pitayo mira el Rafa 346 y dice el Molina Celis póngale 348 a ese nivel y sabes quién llegó atrás de mí el Paco el Paco Pacheco el Paco Pacheco siempre llegó atrás de mí los 1500 y este pero en qué momento te das cuenta o cómo oyes o qué te dice eso ahí mismo pasando la meta porque fíjate yo me voy trotando hacia la salida de 1500 donde dejábamos las cosas y ahí estaba ya el Paco y dice el Paco y quién es ese chavo no pues no me conocía pero yo ya tenía rato ya había corrido 350 del plan sexenal yo tenía dos cosillas y entonces el Molina Celis se acerca al juez y le dice oiga 346 no ponga el 348 y a Francisco cuánto le ponen no pues lo que le hayan puesto tuvieron que ir este recorrido claro si le saqué un buen tramo el Paquito bueno el asunto es que el asunto es que yo me quedo con la idea de que podía haber sido un buen corredor de medio fondo y creo que sí puede haber sido un corredor aclárame algo de repente en televisión escuchamos y los corredores de medio fondo y fondo y tú dime qué distancia es medio fondo y qué es fondo porque de repente dicen los maratonistas de medio fondo porque correr medio maratón en la actualidad medio fondo ya se puede hablar de 5 mil metros planos por la hasta 5 mil por la velocidad por la velocidad de la que se corren los récords mundiales ya está a 10 mil ya es bien rápido pero no puede ser medio fondo por la distancia hasta 5 mil yo creo entonces solo a 1.500 porque 800 es todavía hasta como velocidad no no los 800 metros planos ya se consideran medio fondo es del área de 1.500 claro es que pero de repente también vienen los 3 mil ya 5 mil y 10 mil se consideran fondo y después el maratón el gran fondo el gran fondo así es más bueno como está y los teóricos como una aclaración los teóricos que se peleen en ese rollo al final corras o no corras son las marcas porque de repente dicen los de fondo y cuando es medio es medio maratón medio fondo y entonces yo me quedo con esa idea pero fíjate ya en 1985 ya no era tan joven tenía 25 años pero acababa de terminar mis estudios no tenía un gran entrenamiento apenas estábamos ya un año y medio con el Rodolfo es decir no fue de la noche a la mañana con 3.46 ya teníamos todo un largo proceso no solo yo Mauricio González Martín Pitaio Jesús Herrera Guillermo Serrano que llevamos con Rodolfo ya con cierto proceso formativo pero estábamos bien locos éramos bien aguerridos entonces imagínate un corredor de 3.46 en aquella época con las con las carencias pero no no solo yo el Barreto corría bien rápido corríamos rápido entonces creo que esa camada de chavos pudimos haber atacado 3.42 en la Ciudad de México y te voy a decir en la altura por supuesto en la altura te voy a decir en la altura eso ya te daba para correr 3.35 3.34 y te voy a decir porque fíjate yo impuse un récord nacional en la CF en 1985 de 1500 metros planos corrí 3.47 4 bajo la lluvia el récord duró un chorro de tiempo y en 2000 en 2005 el Isaías Aro trabajaba conmigo que era un monstruo el Isaías era un corredorazo y el Isaías corre el ESEF 344.00 pero lo hizo pedazos 344 entonces bueno ya trabajó bajo otro sistema un sistema un poco más avanzadito más información respecto al entrenamiento deportivo y entonces ahí digo yo no manches o sea si hubiéramos tenido estos entrenamientos si yo así entre choro y choro me vacilo al Martín no manches si hubieras entrenado conmigo hubiera sido mejor a mis compas les digo pero sí puedo demostrarlo entonces bueno al final me quedo en el 1500 Ernesto me quedo en los 1500 metros planos intento un 5000 en el 88 así en mis alusiones ya como que me estoy autodirigiendo me hago mi plan de entrenamiento porque el Rodolfo nos deja y cada quien se empieza a rascar con suñas me califico a los 1500 para los Juegos Panamericanos de Indianapolis y posteriormente busco la calificación olímpica pero me fallaron ahí algunos cálculos apenas empezaba mi onda como entrenador si vas a los Panamericanos en 87 pero ya el ciclo me quedé hasta los Juegos Panamericanos si fue una época cuando Rodolfo decide si se retira o regresa efectivamente en el 87 el Rodolfo gana creo que el maratón de Pittsburgh si mal no recuerdo y el de la Ciudad de México y la Ciudad andaba el Rodolfo todavía y es más gana como en mayo en Pittsburgh y en agosto gana aquí si no estaba tan viejo tenía 36 años todavía tenía chance el Rodolfo él él perdió su oportunidad de ser el gran protagonista en Los Ángeles bueno primero desde Moscú ajá Moscú creo que y es una parte que obviamente me duele un poco mira el las medallas no lo dicen todo pero obviamente una medalla siempre marca la diferencia y es la que siempre hemos querido nosotros los mexicanos y de repente dices en fondo no tenemos una medalla es triste pero no hemos arañado tan cerca dos veces en los Juegos Olímpicos en el 68 no no Juanito Martínez pero 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 si es obvio que los Juegos Olímpicos de México tuvieron sus tuvieron sus memoles es decir fue la primera olimpiada es más la única olimpiada que se ha celebrado 2.220 metros sobre el nivel del mar 2.240 el Juan y los Kenianos tenían una 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 ventaja sobre los demás exacto estaban más adaptados a eso claro las investigaciones empezaban la gran sorpresa creo que fue el Mohamed Gamudi que tunecino que trabajaba abajo exacto desconozco como trabajó Gamudi pero Gamudi era un corredorazo ya venía desde el 64 hasta el 72 fue multimedallista olímpico el Mohamed Gamudi lo rebasa lo rebasa el Billy Mills en el 64 en la final de 10.000 metros planos en el último se empuja un indio roja y ahí está una película de eso claro y y entonces bueno pues así 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 están las cosas yo creo que hemos o más bien desaprovechamos oportunidades históricas para posesionarnos de algunas medallitas sin embargo no yo no hablo mucho de medallas fíjate veo otros vertientes en el atletismo en general que podrían ser mucho más jugosos para el deporte en general como entrenador de los ecuatorianos bueno ¿cómo te deciden? ¿en qué momento te vas tú a...? bueno ya seis años en Ecuador ¿en qué momento dices yo...? ah primero ¿en qué momento dices yo soy ingeniero soy este corredor o soy entrenador? ¿en qué momento qué te hace decir eso? en 1990 renunció a la gerencia de producción de la división textil de Nike para entrarle a la onda del entrenamiento yo quería entrenar de nuevo no estaba tan viejo tenía 30 años de ahí las cosas no salen muy bien voy a trabajar a la policía fiscal federal sí a las aduanas de México de 1994 a 1995 y en el 95 vuelvo y vuelvo con un dinero que había juntado del trabajo y le propongo a Rodolfo un negocio hacer una carrera no cuaja y me vuelvo a integrar a su... ¿qué carrera fue? ¿por qué antes habían hecho México Nuevo? creo que la misma la queríamos revivir no tenían presupuesto pero yo no me no me animé a dejarles ahí la lana finalmente ya no se hizo nada ¿cuicuilco Templo Mayor también hicieron ustedes? esa fue creo esa era una de esas precisamente en cuicuilco llegábamos a yo la corré y esas son las partes también bien interesantes hubo hubo mucho protagonismo de todo ese grupo fuimos de los pioneros de muchas cosas fuimos de los pioneros de hacer ropa para corredores junto con el atleta y con otros chavos que le echaban ganas el Toño Nava va a estar con nosotros Emma Cabrera fuimos a fuimos los precursores me acuerdo que hice una carrera en satélite con un chavalo que emigró a España Carlos Ayala ya si ya llegó a venir de repente claro venía y éramos compas vivía ahí por rumbo a Locotal y hicimos una hicimos una carrera y perdimos todo nuestro dinero ¿esaco el que hicimos el que hicimos el Carlos y yo en satélite nos estaban bronqueando porque cerramos una vez que bueno no pidieron los permisos estaba hablando en 1982 Ernesto o sea creo que no nacías nací ya tenía yo nací en 62 63 ahí está y a lo mejor hasta pieza y luego fíjate con el Carlos siempre estábamos buscando la posibilidad de hacer negocios para sobrevivir en un año después creo que hicimos unos no nos bajó la carrera hicimos unos pósters me fui a al Maratón de Puebla con un millar de pósters que pesaban 100 kilos y no vendí ni uno ¿fueron al Maratón de Puebla? Maratón de Puebla por ahí del 80 del claro del 84 se llegó a hacer esa ya embudió muchísima gente hacían la de 12 kilómetros y hacían el Maratón claro ganó Memo y ganó Jesús ese mismo día uno ganó el Chucho ganó los 12 y el Memo ganó el Maratón sí señor y entonces fue muchas muchas cosas inclusive después lo hicieron nocturno y corrió hasta el gobernador claro después ya ya empezaron las cosas raras del atletismo pero pero sí pero en ese momento entonces había había incidencia de 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 ese grupo obviamente todo el mundo ha tenido su su influencia en el atletismo mexicano pero por ejemplo indudablemente Rodolfo ha sido uno de los más influyentes por supuesto Kenka y nunca estuviste tú con Kenka entonces o estuviste solo en esa temporadita cuando se va Rodolfo y los deja y optan por por estar un ratito con Kenka el Rodolfo se va Rodolfo es ocurrente es chistoso es mi compa el torero le decían tenemos diferencias pero cuando nos encontramos nos llevamos muy bien nos llevamos muy bien yo me mantuve mucho tiempo a su lado bueno ahorita hay tantas cosas que tenemos que platicar Rafa y ahora me lo encuentro ahora me lo encuentro de repente ya el día dejó Perú creo que todavía tiene un vínculo ahí un poco más sentimental ¿Clari sigue con él? creo que sí pero no sé exactamente me acabo de tapar a los peruanos de marcha acá en Lázaro Cárdenas y hablamos un poco de Rodolfo con la dirigencia de Perú pero no sé qué pasó el asunto es que yo me encuentro con Rodolfo y me encuentro bien hemos tenido diferencias fuertes diferencias somos rivales y ¿por sus grupos? ¿por cada quien? sí algunas situaciones que que de repente cuando cuando éramos entrenadores ambos de corredores mexicanos Perú y no no de internacional no corredores mexicanos hubo hubo algunas diferencias y nos llegamos a dar duro pero tú te acuerdas cuando en Winnipeg 99 escenifican esa carrera de 5000 metros planos el David y el Pablo Pablo trabajaba conmigo Pablo el menos tremendo Pablo el menos y David trabajaba con él y y bueno pues al final deciden descalificar al Pablito ¿por qué? porque el Pablo se empieza empieza a correr la pista pero se empieza a abrir 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 el David en la vida en lugar de abrirse más el David se le va encima y al final dicen contacto y descalificado el Pablo porque el Pablo se está abriendo ya ahí perdí mi primera medalla panamericana de oro de las que orgullosamente he aportado al equipo nacional de México y bueno me preguntabas de Ecuador no en realidad yo empecé a trabajar con Guatemala Ernesto en el año 2007 vienen dos corredores guatemaltecos José Arevalo Alfredo Arevalo y y Amado García Gabriel vienen a México nos encontramos en el Comité Olímpico nos hacemos amigos empiezo a incidir en su trabajo esos eran unos salvajes esos tipos Amado García particularmente era un muy buen corredor trabajaban con un coreano Pedro Kim en Guatemala pero yo empiezo ya a meter un poco la mano con el Amado al final el Amado gana la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Río en la prueba de maratón y ahí hacemos vínculo con Guatemala en el 2010 le arrebatamos a México la medalla centroamericana de maratón te lo comento digo por imaginarlo uno pero imagínate que quieres una medalla para México todos la queremos siempre pero tú la tienes tú la tienes finalmente con el atleta con tu atleta este pero no es mexicano bueno que se siente por supuesto que hay sentimientos encontrados pero también sientes mucho orgullo ya que sí de que tú que tú seas considerado por otra nación sea la que fuere Nicaragua Guatemala Salvador Honduras quien sea que te albergue laboralmente hablando pues es ya un mérito es un orgullo te conviertes en material de exportación exacto y entonces pero tú vas a Guatemala y les dices oye yo quiero trabajar o él te recomienda o qué pasa no 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 a partir de que el amado me agradece públicamente mi influencia sobre su medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro dicen oye pues es el entrador que necesitamos para el fondo y es que me llevan y entonces Guatemala tenía 50 años sin ganar el maratón centroamericano la había ganado el Mateo Flores que lleva el estadio lleva su nombre y trabajamos y trabajamos bien y llegamos a Mayagüez con la idea de ganar el maratón y México había presentado buen equipo y he llevado al Procopio y Procopio Franco y creo que al Panchito Bautista oye si mal no recuerdo y bueno la carrera si es en un circuito de 10 kilómetros y me acuerdo que estaba viendo la carrera con Alejandro Cárdenas que era el director de calidad para el deporte y con Jesús Mena que era el director de la CONADE con el Mena ya habíamos tenido buenos encuentros porque él había sido director del INCUFIDE del Estado de México el Teo había ganado de la media de Oro Panamericana en Santo Domingo siempre tenía buena relación aparte los resultados me respaldaban y entonces estábamos viendo la carrera ahí en el último puesto de Abasto faltaban como dos kilómetros para el estadio y cada que pasaban una vuelta me decía Alejandro esos pelones son los tuyos ¿verdad Rafa? esos y pasaba la vuelta y fue uno y allí iban y no se soltaban y otra vuelta y y es pelón son los tuyos ¿verdad? sí son los míos y en la última vuelta pues ya pasa el amado solito y me hace el amado aquí en el pecho ya y ya yo me enfilo a la meta es más ni siquiera espero al otro corredor que ya se había rezagado y y 50 años después Guatemala vuelve a contestar a conquistar la medalla centroamericana de maratón en un clima hostil entonces yo trabajo con Guatemala de 2008 a 2012 ya a 2012 pero no la la participación y un tanto la influencia no queda ahí fíjate que en 2011 viene un grupo de venezolanos a trabajar a México y ahí conozco a José Peña José Peña es un era un extraordinario corredor de 3000 metros obstáculos y pasado a los Juegos Panamericanos él fue campeón panamericano yo todavía no tenía ningún vínculo con él y para el 2012 él buscaba su calificación en los Juegos Olímpicos y me pide ayuda y le dije oye uno nunca he trabajado con un corredor de 3000 obstáculos y dos vienes con tu entrenador me dijo no dame tu opinión por favor porque porque yo siento que se me va el tiempo y le dije bueno quieres mi opinión no creo que llegues a dar la marca con ese entrenamiento me dijo pues entonces quiero entrenar contigo ya y el José Peña empezó a trabajar conmigo y nos calificamos a los Juegos Olímpicos sí y yo me siento muy orgulloso de esas cosas porque José Peña corrió 820 dos años después o sea es una marca superior al récord mexicano de 3000 metros obstáculos 836 no 825 tiene Salvador Miranda pero 836 varios Germán Silva el Germán el Memo Guillermo Serrano creo que el Castillo también por ahí Gustavo sí pero José Corrió 820 820 ya es otro nivel exacto y este y bueno trabajé con José 2012 2013 fuimos a los Juegos Olímpicos de Londres fuimos al Mundial de Moscú y batió el récord venezolano en esa época todavía hasta hace un mes y medio Amado tenía el récord guatemalteco de 10.000 ya el José Peña tiene el récord venezolano 3.000 obstáculos eh Mayron Piedra tiene el récord ecuatoriano de 10.000 metros planos es un tremendo récord ya así que la influencia a nivel de Latinoamérica es interesante y después de estar con el venezolano te vas a Ecuador entonces ahora sí en realidad con José trabajé en Toluca él me contrata como su entrenador pero trabajamos más por honorarios no tuve relación con Venezuela directa y en 2013 eh de repente él ya tenía una relación con el Bayron de hacía tiempo y estábamos ahí entre que sí que no que sí que no y un día me llegó un mail y me dijo oye quieres venir a trabajar a Ecuador me late me late la idea y la intención era hacer el ciclo olímpico a 2016 ahí me ancló y empiezo a trabajar con el equipo nacional de Ecuador con toda la gente ¿no? con toda la gente armó un proyecto porque se abre la coyuntura en la prueba de maratón Ecuador nunca había llevado equipo completo ¿a pesar de tener a Rolando Vera? sí a pesar de tener a Silvio Guerra a pesar de tener al Franklin Tenorio a pesar de tener a Marta Tenorio no, no el país es pequeño la Vilma Ecuador es un país pequeño pero sí ha tenido su influencia y entonces de repente ahí ya pues nos anclamos a trabajar hacemos Río calificamos entre todos al equipo nacional de maratón tres hombres y tres mujeres me refiero entre todos los que estábamos ahí involucrados o sea no entrenabas tú a todos no, no, no nunca, nunca nunca más bien creo que lo que influyó fue el proyecto y entrenaba dos de los seis pero sin ese proyecto definitivamente no se hubiera alcanzado la meta y entonces es duro trabajar en el extranjero es bien duro pero obviamente tienes que imponer tu carácter tu jerarquía tu conocimiento y tratar de albergar bien a tus deportistas para que tengas ese respaldo porque además te vas solo o sea tu familia se queda en México sí, sí es otro detalle mi esposa es odontóloga ha estado muy involucrada en el deporte mucha gente la conoce le dio servicio odontológico a muchos deportistas del Estado de México durante casi 11 años prestó servicios prácticamente gratuitos a los deportistas del Estado de México ahí en el INCUFIDE con su equipo de trabajo por cierto y pinta es artista mis hijos están en la universidad entonces era difícil mi hija tiene una bebé que ya ni tan bebé tiene seis años entonces no era muy factible emigrar a Ecuador no era fácil irte contra familias no nunca fue nunca fue la intención más bien esto era un poco más corto de lo que de lo que hasta ahora ha pasado y además pues yo estoy totalmente consolidado aquí mi casa mis hijos cada cuando vienes porque los hijos crecen y un día llegas y ya son adultos que tienen sus propias intereses en ese sentido pues sí 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 ha habido mermas digamos o sea te pierdes te pierdes parte del desarrollo de tus chavos pero también el el atletismo pues me ha obligado a ser súper dinámico ya entonces llevo mucho tiempo en esto ya 40 años sí entonces y he sido muy afortunado desde chavalillo desde atleta ya viajaba ya desde el primer viaje lo hiciste con ricardo cuellar claro claro fuimos a rumania que nos nos llevaron a pasear oye hay una foto donde están ustedes y cualquiera diría oye es el zócalo de la ciudad de méxico sí claro nos llevaron a pasear ajá y y pues aprovechamos aprovechamos y de ahí dije no pues creo que este es mi mundo me gusta mucho viajar ya creo que por eso y sigues viajando estabas en holanda hace dos semanas sí cumplí mi maratón del holanda tus cumplí mi viaje 61 europa en ahora hace unos 15 días y eso no la presumo sí la presumo de payaso nada más no tiene nada de no tiene nada de presumido es decir lo digo de de broma si es real ajá pero no no es que lo esté presumiendo simplemente lo digo como una anécdota más y si efectivamente me gusta mucho viajar me gusta mucho conocer me gusta mucho el arte me gusta mucho la música estamos en casa estamos muy ligados al arte muy ligados a la ciencia muy ligados no no la verdad es que si me hubieran permitido hubiera sido investigador francamente así sí o sea yo era muy apasionado de investigar de escribir de hacer cosas digo se ve cuando haces algún comentario se ve la pasión con la que lo lo externa vemos esto de la de ser entrenador igual es pasión sin pasión imagínate que claro hay una cosa ser profesional pero otra es ser pasional claro no claro no si es 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 distinto ser apasionado es un grado como un grado arriba es distinto sí y y y te tienes que manifestar como tal esto de ser entrenador es sumamente complejo hombre si no no es así juego de niños no o sea una vez le decía Paco Pacheco cualquiera puede dar un entrenamiento eso es bien sencillo pero hay que identificar exacto las cosas yo creo que hay que ver esto con seriedad y más como por lo que está pasando en el artismo mexicano hay que ver con mucha seriedad yo creo que sí yo creo que necesitamos involucrarnos más y te confieso que es una de las razones por lo que estoy contigo me me interesó mucho los dos programas seguidos que es el de Ricardo Cuellar y el de Francisco Pacheco y bueno para que me mantengo bastante activo en la red bastante activo entre comillas tampoco soy así tan me mantuve más activo con la cuarta T bastante más sí pero pero mucho más de veras que no existía más que el tuyo y soy y finalmente ganó y soy feroz la verdad soy feroz para eso o sea sí me gusta defender mis proyectos exacto pero también en el atletismo soy bastante determinante exacto no me gusta crear mucha polémica siempre se los advierto ahí va mi comentario sin afán de crear polémica ya de repente algunos se enganchan y se sueltan y se sueltan y yo digo hay unos que se enmascaran y se sueltan es me caen muy mal porque a mí sí me gusta dar la cara y por eso afronto las cosas entonces es intenso la verdad es bueno a mí me me encanta la red en el buen sentido de la palabra te comentaba hace rato que se puede convertir en tu mejor aliado o en tu peor enemigo exacto te puedes crear muchas enemistades así te tachan te etiquetan pero en el sentido estricto a mí eso no me preocupa y sobre todo cuando toco temas tan calientes como el asunto del doping como el asunto de quién eres en el atletismo exacto sobre el asunto de que si eres buen o mal entrenador o sea pues cualquiera puede ser entrenador o sea yo no de mérito a nadie pero pero las pruebas te remiten pero yo creo que las estadísticas son muy claras y ahí estadísticamente cuántos este digo como tú como deportista te quedaste en la línea para ir a los Juegos Olímpicos sí y a fin de cuentas ¿cuántos atletas llevaste a Juegos Olímpicos? oye pues en Río de Janeiro hice mis sextos Juegos Olímpicos sextos al hilo igual ahí te encuentras con Rodolfo y le dices Rodolfo oye platícale ¿cuál le va a ir una anécdota como para el anecdotario o para el para el Juegos Olímpico? como con con Rodolfo siempre he mantenido una buena relación hemos tenido diferencias serias pero yo lo estimo y lo respeto bastante esa estima y ese respeto no me obligan a justificar de todas esas cosas se las voy a señalar siempre de frente o en las redes exacto a veces trato de ser prudente en la red para evitar conflictos y evitar susceptibilidades hay batallas que no tienen caso quizá habría que evaluar que tanto caso tienen exacto por eso o en otras aquí si podemos aprender y sacarle provecho a todos o esperas el momento ya para dilucidar esas cosas porque son bien importantes exacto porque todo todo en términos generales está enlazado entonces es necesario que vayamos desenmarañando todo todas esas historias todas esas bueno que es lo que le cuenta ah bueno fíjate que yo aproveché la oportunidad nosotros si recuerdas nos habíamos calificado el maratón de lala en 2015 el bayron había quedado segundo después fuimos a a rotterdam en 2016 y el bayron abandona el kilómetro 32 ya y entonces en el vuelo me encuentra el rodolfo y le digo ahí me dice que le pasó al bayron le falló le digo es que no trabajamos cuestas le digo al rodolfo es un pendejo y yo tranquilo entrenador le dije que crees el bayron no come pan es doblemente pendejo sastres bueno pues ya ahí entonces y rodolfo a quien llevaba si le fue bien en río el rodolfo ah en rotterdam si el pachiquito corrió bajo 212 no el hermano el chiquillo y entonces no pues el rodolfo venía crecidón y nosotros veníamos apachurrados pero aparte pues ya venía ya venían los juegos olímpicos estábamos a tres meses y medio los juegos olímpicos ahí nos encontramos todos ahí nos encontramos entonces en la villa yo aprovechaba cuando venía el rodolfo y le decía entrenador ven cuéntale una anécdota al bayron hacemos un corte y regresamos con la anécdota de rodolfo gómez a bayron ¿les parece? esto es estoycorriendo.com y aquí solo hablamos de correr gracias Chau. Chau. Ya, Nido, regresamos, entonces, la anécdota de Rodolfo Gómez a Bayron. Fíjate que es una anécdota un poco, en esta pausa no encontré el adjetivo, pero Rodolfo le cuenta a Bayron cuando corrió Moscú en 1980 y es una historia bien fascinante porque todos recordamos esa carrera, a todos los que nos gusta el atletismo recordamos esa carrera. Que nunca, bueno, lo vimos en vivo y nunca más, hasta hace poco con las redes tuvimos la oportunidad de volver a verlo y tenerlo en tu casa y verlo cuando quieras. Sí, exacto. Y entonces, le cuenta Rodolfo a Bayron que anterior a la carrera, anterior a la llegada a Moscú, el Rodolfo trabajaba con Tadeusz Kemka y le dice, le dice Rodolfo a Tadeusz, oye, pues yo me voy a lanzar por la medalla, ¿no? Ya. Y el profe le dijo, estás loco, chico. Estás loco, muchacho. Estás loco, chico. Estás loco. Pero anteriormente, el Rodolfo, si ustedes recuerdan, fue un corredorazo de 5 mil metros planos. 10 mil también, corrió bien. Pero más de 5 mil. Ya. Él tenía 13-27 en 5 mil metros planos en 1975. Ya. Es un tiempazo. Oye, ¿y él corrió los Panamericanos en México en 75? Sí, sí. Y, pero además, él ganó el Proolímpico de, para los Juegos Olímpicos de Montreal, 76. Pues el Rodolfo estaba, yo estimo que estaba en el top 15 de los 5 mil metros planos en aquella época. Habría que revisar. Pero desde aquella época, el Rodolfo nos contó esa ocasión que él sentía que podía batir el récord mundial de 5 mil metros planos. Y que el profe le dijo por enésima vez, o más bien de las primeras veces que le dijo que estaba loco. Ya. Y entonces, dice el Rodolfo que, pues que ahí comprendió que no era interés de Kemka ganar una medalla olímpica para México. Yo me quedo con eso. Ya. Y esa fue la historia que le compartió el buen Rodolfo al Bayron. Le compartí unas más, para ser honesto, pero esa me llamó mucho la atención. Al final, el Bayron fue el segundo latinoamericano en la prueba de maratón en Río de Janeiro, después de un brasileño que quedó, creo que 16. Y bueno, al final nos impusimos a todos, a todos los latinos y a una buena cantidad de corredores del mundo. Fue un maratón con 156 en la línea de partida y el Bayron quedó 18. Oh. Sí, sí. ¿Cuántos mexicanos has llevado a los Juegos Olímpicos y cuántos extranjeros? Oye, pues, extranjeros bastantes, mexicanos también, unos cuantos. Pues, el Pablito. Pablo Olmedo. Ya hacemos un paréntesis, ¿qué se hizo Pablo Olmedo? Él era desde juvenil el yogur y después, ¿qué pasó? No sé, Manu. Yo la verdad es que he disfrutado a cabalidad cada momento con cada uno de mis atletas. Y se van un día y nunca más. Y del Pablo no fue la excepción. Pablo trabajó conmigo a partir de 1998 y hasta el 2005 que llegó a Juan Luis. Creo que lo echó el Juan. Así es, llegó Pablo y se fue. A las semanas, Pablo estábamos preparando el maratón de Chicago. Ya. Cuando corrió 2.12 justamente. Y no sé, no sé si fueron celos. El deporte es muy celoso, es duro. Y el Pablito decidió darme las gracias. Eso fue. Yo lo tomé sin... No, no, no soy muy dado a insistir. Son agradecidos los... Digo, no esperas que te hagan un monumento, pero se van bien tus atletas. Yo creo que... ¿Sí valoran lo que haces por ellos o simplemente ya me voy porque yo soy el corredor? Yo creo que hay muchos desencuentros, digamos. Porque el ser humano por naturaleza es egolatra, hombre. Y es bien difícil que reconozcamos que alguien influyó en ti. Siempre está buscando la forma de desestimar esa influencia. Sí. Al menos en dos particularmente, y lo digo abiertamente, lo percibo en Pablo y en Juan Luis. Ya. O sea, yo estoy absolutamente convencido de la influencia que tuve en la carrera de Juan Luis. Y veo que nunca lo... Nunca se inventó. No, nunca lo pone de manifiesto. Ah, ya, ya, ya. Pero obviamente, pues él sabe por qué lo hace y... Aquí comentábamos, es estadística y esa es la que habla, ¿no? Exactamente. A final, por ejemplo, en su caso, si tú revisas su biografía en la IAF, hay cinco marcas, cinco registros, cinco de sus mejores registros, fueron bajo mi dirección. Desde 1500 hasta... Sí, te voy a decir, fue el 1500, fue el 3000 planos, fue las dos millas, fue el 5000 en calle y el 10.000 en calle. Ya. Cinco pruebas que nunca mejoró. Ya. Entonces, si lo admito o no lo admito, no es mi bronca. Está en un periodo, está en un periodo de trabajo, del cual yo me siento muy orgulloso. ¿Él estuvo antes o después de ti con Kemka? ¿Kemka estuvo antes o después de él? No, el Juan tuvo un, y yo creo, a pesar de lo que él diga, y es mi opinión muy personal, que él no tuvo una muy buena experiencia con Kemka. Deportivamente hablando, no. Deportivamente hablando, no. Así, te lo digo, determinantemente, sus dos posiciones olímpicas, el profesor no tuvo ninguna influencia. Ya. ¿Fue consecuencia de lo que ya traía o...? Fue consecuencia de lo que haya sido. Es decir, por ejemplo, en 2008, pues el Juan prácticamente ya llevaba cuatro años trabajando conmigo. Ya. O sea, fue ese séptimo lugar olímpico, se construyó, se construyó. ¿Contigo? Se construyó. Ah, ya. Se construyó con todos quienes fuimos partícipes, con él, con, bueno, su madre, su padre, mi esposa, sus amigos. Se construyó. Ya. El doctor Corolía Laluca, al que él no puedo desdeñar nunca porque nos dio un seguimiento tremendo. Y fue séptimo, y fíjate que hablando de medallas, yo me acuerdo que estaba, es una nueva, David, interesante, y esas se las voy a contar, porque fíjate que ese domingo, esta María Espinosa disputaba su primera medalla olímpica en unos Juegos. Ajá. Y, y el Juan iba a la final de cinco mil metros planos. Entonces, como las posibilidades de que, o sea, María Espinosa o era oro o era plata, porque era el combate. Sí, Taekwondo. Taekwondo. Taekwondo, sí. Y entonces, toda la delegación se volca a ver a María Espinosa. Y de acá, acá. Y al estadio nos vamos el Juan, un metodólogo, y yo, fíjate, y no recuerdo bien ser un fisiatra, pero fuimos los únicos que asistimos al estadio. Y la verdad, es un carrerón, es más, la carrera más rápida de la historia de los Juegos Olímpicos en cinco mil metros planos, ahí es el récord olímpico, 12.58 y algo del Kenaniza Bekele, pero un carrerón hermoso. Kenaniza, imagínatelo. Y faltando cuatro vueltas, Ernesto, el Juan está séptimo con el Chercos y con el Bekele, con el hermano. Ajá. En quinto, pero, pero el, en séptimo. Es quinto, sexto y séptimo van de la mano. Primero, segundo, tercero y cuarto, que era Bekele, Kipchoge, un, un... Kipchoge ya, imagínate. Un keniano y un, y un, eh, ugandés, iban tercero, cuarto, y el Juan iba en el grupo de quinto, sexto, séptimo, pero ahí, güey, o sea, sí, el tercero llegó con 13-10, Ernesto, entonces, tú decías, no manches, inspírate. Inspírate, inspírate, de verdad, o sea, mira, por ejemplo, cuando uno, yo he estado en, en diez campeonatos mundiales al hilo, desde, es algo que, es algo bien relevante, porque ir a un campeonato mundial de atletismo no es que te compres un boleto, o ir a nosotros, no es que compres un boleto, tienes que calificar gente y el equipo nacional que representas, pues te tiene que dar esa venia, ¿no? Te tiene que dar ese, ese, ese privilegio. Entonces, son de las partes que más privilegiado me siento, porque, porque he visto a mis atletas, ser protagonistas. O sea, ¿pudiste haberlos entrenado y haberte quedado en México? Sí, y claro. ¿Pudo haber sido? Pudo haber sido, claro, por mérito, efectivamente, y entonces, eh, es un tremendo privilegio verlos. Entonces, en el sentido del agradecimiento, no agradecimiento, pues estará en cada quien, cada quien sabe su rollo en ese sentido. Yo creo que, en todo caso, tienes que agradecerle a la vida. A un ser humano, pues tú determinarás si le agradeces o no, pero a la vida como tal, yo creo que sí le tienes que agradecer y quizá tenga un vínculo, ¿no? Entre agradecerle a alguien que incidió en ti y a la vida misma. Pero bueno, eso ya cada quien, cada quien lo dilucida como quiere, cada quien lo siente como quiere. Si eres franco, bien fácil vas a poder dilucidar si, si este, a veces vives esa parte, ¿no? Que no, que no te puedes despejar. Oye, este compa fue muy buena onda y no se lo puedo decir. Exacto. ¿No? No se lo puedo decir. Mira, yo tengo una, sí tuve mis diferencias con el Juan, las cuales he podido dirimir. Ahora nos encontramos, nos saludamos, nos hemos tomado un café de vez en cuando. Ya. Nos encontramos la última vez el año pasado en Valencia, convivimos bien. ¿Viste al medio maratón de Valencia? Al medio maratón, sí. Donde se rompe la marca que ahorita está. No, 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 en el mundial del año pasado. Ah, ya, ya. Y con quien nunca pude dirimir mis diferencias, que no sé ni cuáles sean, fue con el Pablito, fíjate. Y el Pablito, no, hombre, pues hablando de anécdotas, ¿para qué te cuento? No, y es que Pablo Olmedo era desde juvenil, él estuvo en Japón, en muchos lugares. Él era el yogur, le decían el yogur, ¿te acuerdas? Bueno, yo te voy a, te voy a tener que contar esto. Y después mira, desaparece. Y te voy a tener, te voy a tener que contar esto porque esto es bien interesante y sí me encantaría que lo sepa. Que lo sepa el mundo. Que lo sepa el público. En el año 2005, secuestran al Pablo. No me digas. Sí. Allá en Toluca, secuestran al Pablo, es un secuestro exprés, secuestran al Pablito. Ya. Y, ¿sabes a quién le llamó? A ti. A su entrenador. Sí. No sé si era el único número que se sabía, o era el único que le tenía confianza de poderlo ir a buscar. Sí. Pero, entonces, yo digo, oye, si me buscaste, pues ha de ser por algo, ¿no? Exacto. Ha de ser por algo. Si no me lo agradeces, pues esa es onda tuya. Exacto. Pero, fíjate, eso es algo bien relevante en mi vida. En serio. Sí, sí. Yo viví un año en mi casa. Y cosas así, ¿para qué te cuento más? O sea, pero bien, o sea, yo insisto, me siento muy satisfecho. Me siento muy contento de haber incidido. Yo estoy seguro, hay algo que en mi casa puedes aprender muy bien, es a convivir, a compartir, al buen vivir. Exacto. A los modales, a los buenos hábitos. Y pues no es porque me lave de guau, guau, guau. Soy un individuo educado, independientemente de mis raíces. Soy un individuo, creo que suficientemente educado para poder dirimir con cualquier individuo alguna diferencia. Hablar de cualquier tema. Exacto. No, no, este, y no es presunción. Simplemente creo que puedo presumir de mi educación como tal. Y eso es algo que creo que les he legado a mis atletas, fíjate. Ajá. Sí, no solamente la parte del entrenarlo. Esa parte me gusta, me gusta inducirlos a la lectura, inculcarles los buenos hábitos. ¿Qué hacen entre un entrenamiento y hay más tiempo a veces, no? Deja, déjago un paréntesis. Le dice el Pablo a lo Juan una vez, no, no le hagas tanto caso al Rafa porque te enseña muchas malas mañas. No, te enseña puras malas mañas. Le digo, a ver, Pablito, espérate. No, le dije, yo enseño de todo. Tú eres bien bruto porque solo te aprendes las malas. Sí. O sea, si te aprendieras las buenas, las malas, ni te pasarían por aquí. Exacto. Pero bueno, ya cada quien sabe ese rollo, va. Entonces, ahora sí, Ernesto, me decías de... Hasta se me fue la onda de la que me decías ahí. A mí también, quería preguntar. Pero oye, tú, cuando te vas, tienes, te vas con carnet de entrenador mexicano. Cuando vas ya, te vas ya a Ecuador. ¿Qué relación tienes con la federación? ¿Hay que darle cuentas a ellos de que te vas, de que eres entrenador de la federación? No, absolutamente nada. ¿A quién demonios le vas a dar cuenta? Sí, sí, el sistema deportivo nacional está hecho pedazos. Yo me refería a que hubiera un orden en el que están registrados los entrenadores, los representantes de corredores, los corredores. No, fíjate que esta es una de las grandes virtudes. Donde les cobran el 7% y el 14%. Es una de las grandes virtudes del deporte, y en particular del atletismo, que tú te vas forjando en función de tus resultados. Y te vas tasando en función de tus resultados. Sabemos que hay mucha anarquía, sabemos que hay mucho autoritarismo, sabemos que hay, no sé si llamarlo corrupción o sospecha, en el sentido, por ejemplo, de lo que hablabas del porcentaje, es decir, no hablamos del 7%, hablamos también del 14%. A los atletas extranjeros. Hablamos también del 14% y hablamos de que la federación tiene en este momento conflictos legales. El presidente está en un proceso. Está en un proceso, desconozco a ciencia cierta. Yo también, pero está en un proceso. Está en un proceso, él sabe su onda. Exacto. Me sorprende su gallardía. Que siga vivo y siga libre y todo eso. Es valiente. Exacto. O está loco o es muy valiente, decía el Rodolfo. Soy valiente, no pendejo. Pero él sabe su rollo. O sea, la neta, sí me sorprende. A pesar de todo, me cae muy bien el toño. Insisto, conversamos tres minutos al cuarto, ya es... Bromean tres minutos. Al cuarto, la posibilidad de soltarnos un abrazo es latente. Ya. Y entonces, la verdad es que nunca me he caracterizado por pedir. Ya. Absolutamente nada. Creo que todo me lo he ganado a pulso. Y justamente viene... Hay un proyecto en puerta, ¿no? Para ver si... Voy a Ecuador invitado por el país. Así como fui a Guatemala. Y esto es por mi currículum, ¿no? ¿Cuál es tu... Algo... La peor experiencia que hayas tenido, así con... Que tú digas, uf, esa sí ves, me fue mal. Ya sea en un resultado, en una petición, en un proyecto. Híjole. ¿Cuál es la que te dijeras, oye, si me hubiera salido bien, esto hubiera cambiado en mi vida? No, Neto. La verdad, la verdad, yo creo que soy un individuo muy privilegiado. Fíjate que justamente en Beijing, trabajaban bajo mi dirección el Juan y el David, que habían sido campeón panamericano el David y subcampeón panamericano en 15.000. En el Juan, en Río de Janeiro. Y obviamente ambos estaban calificados a los Juegos Olímpicos. Se habían corrido un marcón entre 11 y 13-12 en 2007. Y 27-33 el David en 10.000. Entonces yo estaba bien posesionado. Resulta que me... Me ofrecen un soborno en la federación. ¡Ah! ¿Quién estaba en ese tiempo? Alfredo Pérez Carmona. Bueno, en realidad estaba Mariano Lara. Ya, sí. Y Alfredo era el secretario. Entonces Alfredo manejaba la federación. Y resulta que habíamos hecho el selectivo para Maratón. Lo habíamos propuesto y lo habíamos programado para Ixtapas y Guatanejo. Ajá, ¿cómo cuando? ¿En el 96? Exactamente. Y entonces Jorge Camacho, que era el subdirector de candidata del deporte, que es guerrerense, dijo, oye, Rafael, ¿qué tal si hacemos esto? Me parece buena idea. Nos hicimos un esquema muy similar. Pero resulta que en el proceso, es más, yo formaba parte de la comisión tripartita como miembro del Consejo Técnico de la Federación Mexicana de Atletismo. Y entonces muchas cosas pasaban por mí, en el sentido de... Por tu mesa, ¿no? Sí, pero básicamente sobre las decisiones, ¿no? Y entonces se establece que va a ser el selectivo de Ixtapas y Guatanejo. Pero de repente había un loco, y por cierto, me contaron que murió un director de deportes de Guanajuato, un doctor, no recuerdo su nombre, que tenía mucha lana, mano. Y el estado de Guanajuato tenía mucha lana para el deporte, y estamos hablando de 2008, ¿no? Claro. Y le avienta a la federación una ofertota. ¿Para hacerlo en Guanajuato? Para hacerlo en Guanajuato. Y dice, ahí te va una milpa, un millón. Ja, ja, ja. Sí, un millón de pesos para que traigas el selectivo a Guanajuato. Y entonces me hablan al oído, mano. Ya. En esa época, en el 2007, ya empezaba un conflicto muy serio en la federación, no sé si te acuerdas, con María Olada Tijerina. Y entonces me dice el Alfredo, ¿sabes qué? Necesitamos traer ese selectivo porque es alana burge aquí. Dije, ¿sabes qué? A mi rey no le entró. No le entró. ¿Sabes qué? Aquí está el cheque. Ajá. Y dije, no, no es. Y en ese momento desconocen a la federación y entra una comisión organizadora, un tal Eduardo Jiménez, un mequetrefe, un mequetrefe, un don nadie. Ajá. Y... Bueno, hubo una comisión que gustó Aurora Breton y todo eso, ¿no? Ah, eso fue, no, eso fue antes de Mariano. No, fue, eso fue post Villanueva. Antonio. Eso fue post Antonio y el Eduardo fue post Mariano. Ajá, post Mariano, sí. Efectivamente. Y entonces, se, se, yo me niego, pero sigue, sigue insistiendo, llega el Eduardo Jiménez y me dice, oye, aquí no hay de dos, aquí o le entras o le entras y esto te toca a ti. Ajá. Y yo en el pastel. Y estamos hablando de una buena lana, Ernesto. Ajá, sí, sí. Estamos hablando de buen dinero y yo dije que no. Eh, me fui a Europa con el Juan a hacer unas carreras y allá en España recibí una llamada de Manuel Yusimatz, que era el director de alto rendimiento y me dice, ¿sabes qué, Rafa? Te cancelaron tu acreditación. Chao. Te, te, o sea, tú vas a ir a Beijing, tienes tu uniforme, tu viaje, tus viáticos, te vamos a poner un hotelazo, bla, bla. Pero no vas a poder entrar a los estadios, o sea, nada. Y, y, pero, pero, y, por, esto viene a cuento por tu pregunta, porque, obviamente, y, mano, yo. ¿Lo más que te pasó en la vida? No, espérame, espérame. Ah, ya. Yo, 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 yo estaba hecho el demonio. Ya. He hecho el demonio, pero tranquilo, Rafa, es tranquilo. Yo tenía unas bajo la manga. Ya. Poderosísimo. Sí. El Amado García. Ajá. Y entonces yo trabajaba ya con, bueno, el Amado trabajaba conmigo. Guatamal. Había sido subcampeón panamericano de maratón, tenía todos los privilegios. Entonces, profe, ¿qué necesita para los juegos? Nada. Su boleto, nada. Entonces, bueno, le mandamos su uniforme, le mandamos sus viáticos y, porque yo no sabía hasta ese momento que me iban a, a, a desacreditar. Tengo las dos acreditaciones, una que dice México y una que dice Guatemala. Ajá. En físico. Ya. Pero se validan cuando llegas. Ya. Anteriormente llegabas, te hacían la acreditación ahí, ahora ya te la mandan por correo y tú nada más llegas y la validas. Ahí te la enmican, le ponen un sticker y rack. Ya. Y te meten al sistema. Sí. Entonces, la mía la invalidaron. La seguridad, todo eso. Ajá. La de México la invalidaron. Y entonces, este, yo estaba ahí. Sácas la de Guatemala. Yo, 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 yo estaba que comía mierda. Y dije, pero entonces les digo a la gente de Guatemala, ¿y sabes qué? Pues me, me cancelaron mi acreditación de México. Ah, no te preocupes. Yo llegué a Bellín, Ernesto, y a los dos días tenía mi acreditación de Guatemala. Y entonces, no, yo tenía dos uniformes de Guatemala y de México, los viáticos, dos boletos de avión. Pero llevabas a los mexicanos. Claro, por supuesto, a David y a Juan. Ajá. Y el amado, que también, dicho sea de paso, obtuvo su mejor resultado olímpico 32 en el maratón de Bellín. Ya. Y el Juan séptimo. Ya. Entonces, yo, Jorge Camacho, que era el subjefe de misión. Que era, él era decathlonista. Fue decathlonista. Y es el que salió acombroso en su programa. Es el mero, es el mero. Saludos al Jorge Camacho. El mismo, saludos al Jorge Camacho. Yo me lo encontré en la Comunicación un día. Fíjate. Yo estaba trabajando para unos medios. Y sí, escribe para el heraldo. Y ahí tenemos relaciones en el sitio. Estuvo hasta en campañas del PAC. Claro, pues no fue candidato a gobernador. Es buen, bien compa el Camacho. Bueno, él me dice, ¿sabes qué? Pues quédate conmigo en la Villa Mexicana. Yo tenía, yo no tenía derecho a un espacio en la Villa Mexicana. Tenía derecho a un espacio en la Villa Guatemala. Y compartí con él y yo me cambiaba de uniforme ahí en la Villa. Me ponía de Guatemala, me ponía de México, me ponía de Guatemala, me ponía de México. Al final, eso que pudo haber sido algo feo para mí, no pasó nada, fíjate. Es más, yo recuerdo perfectamente que dije, voy a ir a madrear al Eduardo. Al Eduardo, porque fue a los juegos, ese huevón. Y entonces, yo estaba en el edificio y está durmiendo. Y entro así, ¡pam! ¿Dónde está ese pinche gordo? Y viendo, no, se escondió, se envolvió en su sábado y dijo, no hagas ruido porque ya vino este loco. Que así yo nada más estaba de payaso, ¿no? Exacto. Pero, al final, obviamente son situaciones así medio dolorosas. Sentimientos encontradones. Ya. Pero yo obtuve una acreditación con la que pude ver a mis atletas, pude disfrutar de la Villa, pude disfrutar del evento. Tenía tres calificados a los Juegos Olímpicos, dos mexicanos y un guatemalteco. Y eso me permitió estar en la Villa Olímpica, tener dos viáticos, tener dos uniformes. Así que, imagínate, malo. Fue mejor todavía. Sí, imagínate. Entonces, al día de hoy cumplí mis Sextos Olímpicos en Río de Janeiro. No puedo quejar de nada en el deporte. Ya. Hemos fallado en Toronto con Ecuador ya. Hicimos una súper preparación con el Byron. Algo nos falló y nos fue mal. ¿Qué? Pues, conversamos y decimos que falló. ¿Ahora te digo qué? Bueno, conversamos y decimos que falló. ¿Qué como para no hacerlo, no? Y entonces decimos, pues, ¿qué falló? Pues, hicimos todo bien. Todo bien. Eso es lo que pensamos. Exacto. Pero fallamos. Y te quedas con ese sin sabor. Exacto. Que no, o sea, la verdad es que me he vuelto un clásico de las medallas. Ya. Fíjate que tengo una buena colección de medallas. O sea, por mis atletas me lo refiero. Exacto, sí. Centroamericanas, panamericanas, finalistas olímpicos y mundiales, sudamericanas, bolivarianas, iberoamericanas. Ya. Que muchos desdeñan, por cierto, porque no conocen la plenitud. Oye, sin el afán de hacerte la barba, este, ¿quién en México tiene el mismo currículum? Oye, pues, obviamente el Rodolfito es una década más viejo que yo. Si lo regresamos a los 60, pues, nos estaríamos quizá dando un tiro, porque el Rodolfo, por supuesto, que tuvo su influencia tremenda, también ha aportado como pocos. Y, pues, Kempka también, obviamente. Él, 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 ahí él se mantuvo 50 años en el atletismo. Ya, sí, murió en febrero del año pasado. Sí, y, 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 obviamente, después de 96, él dejó de ser productivo. Ya. Un tiempo se fue cuando los árbitros, y realmente ya tenía uno que otro corredor nada más, ¿no? Sí, pero, pero ya no de representación nacional, apoyaba al Bernardo García con el Procopio. Al Toluco. Al Toluco. El Juan lo rescató un par de veces. Pero ya nada así interesante, nada interesante. Y yo creo que en ese sentido, pues, te mides por tu productividad. Exacto. Yo creo que tu vigencia está en función de tu productividad. Exacto. Y en el deporte tienes que ser muy productivo. Y notorio. Y lamentablemente, en este momento del atletismo mexicano, de medio fondo y fondo, hay una improductividad marcadísima. Hay un chaval ahí, por cierto, no le caigo muy bien, pero bueno. ¿Somos moneditarios? Somos compas. Sí. Ahí en la red. No sé si somos compas en la red. Se llama Enrique. Es el entrenador de... Enrique Hernández. Ándale. O de los chavos estos, Juanjo. Sí, justo me encontré por la mañana al... Ayer... Sí, al Pacheco, fíjate, y se paró, profe. Que estuvo Rafa con los ecuatorianos en la Marquesa, ¿sí? En el desierto de los Leones. En el desierto de los Leones. O sea, a marchar ahí con Nacho Zamudio y con Alegna. La verdad es que cada que vengo, fíjate, por ejemplo, he venido a hacer preparaciones con el Biden y convoco a mis amigos y nos van a apoyar. Sabes que tenemos muchas pistas sintéticas en Toluca, en el Valle. Tenemos como siete pistas sintéticas. Siempre hay una abierta para nosotros. Siempre hay chavos que trabajaron conmigo o que me miran en la red y que me piden apoyo. Yo no suelo hacerlo porque les digo que sería mejor aguantar a regresar para poder hacer algo bien. Exacto. Pero este chavo Enrique, pues, está ahí haciendo su labor. Yo espero que le vaya bien justo cuando corrieron en Houston 2.11 y 2.13. Es poco. En enero. Yo les felicité abiertamente. Es más, lo publiqué en la red y me dio mucho gusto. Porque, número uno, es un asunto que he planteado. Pero somos un país de 120 millones de habitantes, 125 millones de habitantes. No podemos depender de un entrenador. Es imposible eso. Exacto. O sea, dependemos de un presidente, pero bueno. Pero es el tuyo. Pero, güey. No te preocupes. O sea, yo lo elegí. Tú fuiste parte de eso. Sí, hombre. Oye, ya he entrado en eso. Pues, ante unos Juegos Olímpicos que ya están aquí en la puerta. Hasta, ¿cómo ves? Digo, alguna vez tuvimos desde 200 metros a Juan Pedro. En 400 a Alejandro Cárdenas y Ana Guevara. Y así para arriba en varias distancias. Hoy, ¿qué onda? Pues, bueno, me gusta mucho el Tonatiuh. Ya. Corredor de 800 metros planos. Me gusta mucho el Chavillo de Martillo. Martillo, que imagínate, Martillo. Sí, oye. ¿Verdad? Bueno, hay que... Guillermo Guzmán, tal vez. Hay que subrayar que la IAF endurece las marcas. Muchísimo, muchísimo. Y tú lo comentaste. Que el COI empieza a venderse caro. Ya. Que la mercadotecnia está haciendo su... Muy fuerte. Está haciendo su maldad al olimpismo. Ajá. Para que te des una idea, en Río de Janeiro tomaron la partida 152 maratonistas y en Tokio van a tomar la partida 80. Por las marcas que están pidiendo. No solo por las marcas. Es un asunto de televisión. Tú conoces más de eso. Tú sabes de los tiempos y ese rollo. No me gusta mucho. Yo pensé y me visualicé en Tokio como uno de los mejores Juegos Olimpínicos de la historia. Su segunda olimpiada. En 64 y ahora. Un país poderosísimo, con mucho dinero, que puede albergar cualquier cosa. Ajá, y resolver cualquier cosa. Y se doblaron ante el poder de los medios. De los medios, ya. Eso es mi apreciación. Exacto. Y entonces eso complica las cosas. Creo que vamos a ver pocos paisanos, vamos a ver pocos latinos. ¿En algún país hay que romper la marca del país? No, no necesariamente. Bueno, sería viéndolo en ese sentido, ¿no? Pero no necesariamente. Hay otros mecanismos de calificación, sin embargo. Sin embargo, por ejemplo, las marcas que están estableciendo en la pista. Sí. No, hombre, pues el atletismo latinoamericano de medio fondo y fondo está muy lastimado. Está muy lastimado y por eso a veces yo no comento cosas en la red porque de repente hay mucha parafernalia, ¿no? No es un asunto de egoísmo, es una crítica constructiva. Exacto. No hay que tapar el sol con un dedo y no hay que pensar que una golondrina hace verano. Yo creo que tenemos que trabajar ya más sistemáticamente y tenemos que proponer nuevos mecanismos para poder rescatar esto. Es decir, si antes tuvimos 15 corredores bajo 213, pues los podemos tener ahora y eso va a abrir una coyuntura. Independientemente de todas las trampas que se están dando en el atletismo, ¿no? El terreno, el otro terreno. Pero es un terreno muy interesante, Ernesto, porque lamentablemente trabajar bajo esas normas tan tramposas, tan fraudulentas, a mí particularmente pues me da muy mala competencia desleal, muy mala, pero no solo eso, es decir, están despojando a la gente de más oportunidades. Bueno, antes de entrar a ese tema del doping, ¿tú a quién ves entonces a quién más en maratón, a quién en 10 mil, en 5 mil, a quiénes pudieras? No, pues en maratón, en este momento, a este chavito Pacheco, que es un chico que está muy centrado, que tuvo una formación en los Estados Unidos, según me enteré, y que ahora le están dando una buena peinadita, creo que él puede dar bastante, pero en este momento yo no visualizo a nadie. Y en pista, bueno, a Juan, por supuesto, ¿no? A Juan, que corrió 2.12 en Los Ángeles, y que él definitivamente, o sea, el Juan es el Juan, y eso nadie se lo va a... Sí, como sea, porque imagínate, él tuvo un proceso desde 1500 hasta el maratón. Desde 800, desde 800. Ah, fíjate. Desde 800. Ah, en Estrellas Colgate, ¿era? Sí. Ajá. El Juanito es toda una estrella colgada. Como sea, exacto, Estrellas Colgate. Toda una estrella colgada. Una estrella colgada. Y... Su hermana también corría, pero... Claro, la Marianita. Sí, Mariana. Es toda una estrella colgate, y le ha aportado mucho al atletismo mexicano. Sí. ¿Y cuántos años tiene que... no hay más que él, no? El Juan tiene... Ah, bueno, de repente hay otro, pero solo se habla de él. El Juan tiene... El Juan va a cumplir 36 años en Juan. ¿Te das? ¿Verdad? Ajá. Y, este... Y, pues, según me comentó que ya está ahí visualizándose fuera del medio, en un tiempo no muy lejano, lo ha hecho muy bien, tuvo sus altibajos, pero lo ha hecho muy bien, es multimedallista regional, tiene marcas extraordinarias, un buen chico, un buen corredor, un corredorazo. La verdad es que, insisto, por ejemplo, cuando me mencionas a alguien, pues, obviamente yo tengo que recordar nuestro trabajo, nuestro trabajo conjunto, y la verdad es que disfruté mucho, disfruto mucho, o sea, la verdad es que esto me encanta, Ernesto, me fascina y lo disfruto. Imagínate, estar entrenando un marchista. Ecuatoriano. Y, o sea, es algo como insólito, el chavo me dijo, oye, ayúdame, oye, nunca he entrenado un marchista, así como le dije a José Peña, nunca he entrenado un marchista, pero corrió 8.20, ¿sabes qué es la segunda mejor marca sudamericana de todos los tiempos, 8.20? Sí. Nada más para que te des una idea. Ajá. Y entonces, yo dije, oye, pues, no soy tan bruto. Digo, le buscas 50. El año pasado, Mauricio ganó el iberoamericano de 20 kilómetros de marcha, 20.000 metros, porque fue en la pista. Ya. Y marchó en una 22. Ajá. Y sí, sí, se ha subido al podio varias veces. Entonces, pues, eso me... Entreno también triatletas, Ernesto. Sí. ¿Triatletas de alto nivel o...? Sí, el mejor triatleta ecuatoriano dejó de trabajar conmigo hace poco, que es medio terco. Oh. Pero estaba bien cerca de calificarse a los Juegos Olímpicos. Es más, él hizo su mejor participación en una Copa Mundial de Triatlón ahora en Huatulco el año pasado, fíjate. Y íbamos en una buena perspectiva. En fin. Pero, pero... Sí, cada quien tiene sus intereses, ¿no? Pero sí me gusta mucho, me encanta, me encanta la verdad lo que hago y me clavo mucho. Sí. Me clavo mucho, ¿sabes? Que en ese sentido me recuerda mucho al Rodolfo. Rodolfo. El Rodolfo era bien apasionado. No, era. Es que digo, sin pasión no estaríamos aquí ni tú ni yo, yo te lo aseguro. Claro, yo qué demonio estoy haciendo aquí. Sí, no, yo también igual que yo. Qué demonio estoy haciendo aquí. Yo voy a estar en mi casa. Claro, ¿no? Y, pero no, o sea, la verdad es que me gusta mucho esto y justamente por eso trato de, trato de dimensionarme en este espectro tan amplio, tratar de incidir. Elaboré un manual de, para carreras atléticas de medio fondo y fondo. Un manual que no solo contiene anécdotas, contiene métodos. Ah, porque ahí, ahí, este, digo, es otra cosa. Antes, espérame, tengo también preguntado, pendiente preguntarte esto. Este, entrábamos al terreto de las trampas, del doping. Digo, nada menos, esta semana se supo de Abraham Kiptun, que estaba por correr el maratón de Londres y ahorita ya está en su casa, o va rumbo a su casa. Sí, o a la cárcel. ¿Verdad? No sé si todavía aplique eso. Pues, debía aplicar. O ya aplique. Debía aplicar. Él rompe el récord del mundo en octubre del año pasado en Valencia. Sí, en Valencia. Corre 58 y algo. Sí. Hacen un antidoping y ahora es cuando están dando el resultado, ¿no? Bueno, quizá no me sigas con mucha atención en la red, pero soy un ferviente enemigo de... Ah, no, sí, sí, por eso te lo pregunto, por eso es tema contigo. Igual ahí yo te preguntaba, hablábamos de... ¿A ti te han hecho alguna vez un antidoping? Ya, no, a mí nunca, pero he sido testigo presencial de una centena de... 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 Ahora, igual ahí valga la pena, tú que lo has vivido y visto y todo eso, explícanos cómo lo hacen, porque solo nos enteramos, ah, este dio positivo. Sí, cuando más a lo mejor nos enteramos de que hay dos pruebas, A y B, y se abre la A y después se abre la B, en caso de... A ver, tú explícanos. El, 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 el sistema, el, el proceso de un análisis o de un examen antidoping es un, es un protocolo muy simple. Es un protocolo muy simple, entra el deportista junto con su representante, sea su médico, su entrenador, su acompañante, a un espacio en donde llena un formulario, eh... Llena un formulario, escoge una caja en donde vienen dos recipientes, un, uno que tiene la letra A y uno que tiene la letra B, tú tienes que verificar que los dos recipientes tengan el mismo número, y posteriormente cuando estás listo para orinar... Ese número que va a ser tu número de... Ese es el número que se pone en el formato en el que te van a hacer tu, tú, tú, tú llenaste el formato... Rafa es el número de... Si te preguntan si has tomado algo, tú manifiestas lo que has tomado, que vitamina C, que nandrolona... Clenbuterol, comiste tacos en México... Sí, y entonces, y entonces tú le pones ahí, ta, 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 y le firmas. Sí. Escoges tu mugreza, dos, dos, A y B, y ahora le, y te dan la taza, ahora le vayas a orinar. Si, si no terminaste, si no terminaste recientemente una carrera, pues vas a orinar rápido. Si acabas de terminar un maratón, necesitas unas diez caguamas para... O sea, te dan ahí que tomar. Agua, agua. Agua. Ya, ya actualmente es lo único permitido el agua. Y entonces, ya cuando estás listo, llenas la taza y entonces regresan, o sea, va, te conduce alguien al baño, pues está verificando que... Que seas tú el que orina. Ajá. Y después vierten, le toman el pH a la orina. Con algún así, pero activo. Ajá, con un reactivo, cuando el pH está en los límites, vierten en la A y vierten en la B, cierran los recipientes, que son aparentemente sellados herméticamente, que no se pueden manipular, no se pueden abrir, y tú te cercieras de que estén bien cerrados. En tu vista y en tu vista y en tu entrenador. Todo está aquí, todo. Aquí está la caja en donde los guardan, los sellan y se van al laboratorio antidopaje. Ajá. Y ahí ya en el laboratorio se encargan de revisar. ¿Qué es lo que el laboratorio puede ser? No, hay laboratorios certificados. México perdió su certificación. Exacto. Hay muchos lavadores que han perdido su certificación porque es muy costoso tener un laboratorio antidopaje. Ajá. El asunto es que, el asunto es que se ha descubierto que eso es manipulable. Sí, ya. Hubo... ¿En México? Hubo... En el mundo. Hubo ese famoso escándalo de Soshi con los rusos. Ajá. Cuando determinaron que los rusos institucionalizaron el dopaje y es en donde no estoy muy de acuerdo con los, ni con los gringos mugrosos, tramposos y con los kenianos, básicamente, que son los que más recurrentemente han entrado en esos escándalos. Ajá. Ajá. Eh... El Oregon Project y el famoso... Con Alberto Salazar. ¿Dónde estuvo, inclusive, Galen Rube? Galen Rube, Bofará, Matt Centrowich, que es una... Es una hipótesis que quiero compartir respecto del Matt Centrowich. Salazar. Y de Matt Centrowich y Leonel Manzano. Es mexicano. Claro, eso quiero contarlo porque me duele la forma como trataron a Leonel y me molesta la forma como le regalaron la medalla de Centrowich. Ya. ¿No? Entonces, pero bueno, eso cada quien es un análisis muy personal. Ajá. Pero, en fin, estábamos hablando de los... Cuéntalo, cuéntalo eso. Primero quiero terminar con lo del asunto de los... A los rusos, después de que... O sea, hay unos documentales bien interesantes sobre cómo promovieron la institución institucionalización del dopaje. Y era... Hasta el Putin sabía, ¿no? Ya. Pero... Esto viene de mucho tiempo atrás. Sí, siempre han presionado a los atletas para llevar más de ellos a su país. Claro. Y a cualquier precio. Pero esto bien, esto data de unos siglos. Claro. Entonces, desde que existe el deporte, hombre. O desde que existen las competencias, las vencidas y ese rollo. Bueno, en fin. La cosa es que a Rusia le castigan, le sancionan severamente. Y ahora resulta que la lista, la última lista que publicó la IAF de los kenianos hay 147, ¿no? Ah, bueno. En esta es la última, se supone que al 2 de abril, que todavía no está... A ver, todavía no está... Pero... Pero aquí hay algunos... No, no, pero... Dice, hay algunos kenianos, no hay tantos todavía. No, no, pero... Del 2004 a la fecha, a esta publicación, hay alrededor de 150 kenianos, de 150 kenianos, que han sido suspendidos por alguna violación al código del dopaje. Y a la WADA y a la IAF, si les ocurre decir que el dopaje en Kenia no está institucionalizado, dices, no manches, güey. ¿Qué sustancia es la que...? Porque lo que habla... La lista sí dice en qué sustancia, pero, por ejemplo, ¿qué sustancia sería la más común entre ellos? Fíjate bien, el EPO, la eritroproyectina, se ha convertido en la golosina predilecta de los hombres. Ah, sí. Y que no te quieran espantar con el petate del muerto, en México también se ha ocupado. ¿Quién? Pues ahí se los dejo. Ahí lo veremos en la lista. Ahí se los dejo de tarea, ¿no? Porque igual en la lista de la lista. Hay unos que pudieran no ser detectados, pero bueno, pues cada quien en su interés se aventará a buscar evidencias. Exacto. Yo tengo, pero no es mi interés darlas a conocer en este momento. Quizá en otro momento, en otro escenario, se podría hablar de esto porque sí es importante. Un escenario que tenga realmente... Digo, aquí estamos platicando, aquí no estamos ni... No, no es chisme, ni nada, aquí ni amarrar navajas, ni nada, simplemente... No estamos ni litigando, ni nada. Se avienta al aire para el que quiera cacharlo. Exacto. ¿No? Pero, pero sí es importante que... Sí, sí, sí. Sí es importante que se sepa que se sabe. Exacto. ¿Me explicó? O sea, porque... Creen que no. Ah, creen que no, pues no manchen, o sea, quieren bañar al pescado, dirían en mi pueblo. Pero eso es muy molesto, porque quien se conduce con trampas, pues puede lograr algo y puede demeritar al que no se conduce con trampas. ¿Me explicó? Entonces, creo que los queñanos no solo se han conducido con trampas, sino le han arrebotado la posibilidad a muchísima gente de crearse un estatus a través del deporte, en todos los sentidos. Es decir, si no hubiera tanto Infeliz Keniano corriendo bajo dos, nueve, dos, ocho, pues habría más invitados en todos los maratones. Pero también los organizadores de las carreras, pues ya le entraron al circo y dicen... Exacto. Dicen que vengan estos simios. Mismo, mismo, este... Londres, déjame leer la nota de... para que... Dale. Dice, Keniano Aram Kiptum, dos, cinco, veintiséis, su marca fue suspendido por totaje, boopaje a través de un comunicado. La organización del Maratón de Londres informó que Kiptum, o sea, que ya lo estaban descalificando, la organización del Major enfatizó que tienen tolerancia cero en dopaje, suspendido por la agencia antidopaje de la IAF por valores anómalos en su parte. Pasaporte biológico. Claro, claro, pero yo creo que el poder está detrás de todo eso. Ya. Son muy tendenciosos. Bueno, ve lo que le pasó a Lance Armstrong. Ajá, ciclista. Ve lo que gira en torno a... Después de cuántas veces salió con otra wingtons. Ve lo que gira en torno al ciclismo. Ve lo que giró en torno a Marion Jones, al Montgomery. Marion se sigue allí. Ve lo que no gira en torno a Alberto Salazar y a Galen Roo. Galen Roo. Lo que no gira en torno a Paula Radfield. Es decir, cuando uno está inmerso en el deporte, Ernesto, uno sabe que si hay límites. El ser humano sí tiene límites. Sí tiene límites. Y también está en función de cómo trabajas y de qué es lo que quieres y de todas las condiciones que te pueda dar tu sociedad, tu país, tú mismo, para tratar de hacerte mejor. En este... al día de hoy, desde mi perspectiva y mi opinión, creo que los procesos regenerativos son tan o más importantes que los procesos de carga en un proceso de entrenamiento. Cada quien sabrá hasta dónde los lleva y cómo los lleva. Los procesos regenerativos no solo es que te vayas al hidromasaje, no solo es la crioterapia, la electroterapia. O sea, hay muchos factores bioquímicos. Se meten en hielo algunos. Eso es crioterapia más... un poco más primitiva. Ya. Ok. Diría... te voy a contar... Ya no... ya no sucesa. Sí. Sin dar nombres. Ajá. En el 2007 nos llega un... un oficio a la Federación Mexicana del Atletismo que una persona había salido positivo en un control interno de la CONADE, previo a los Juegos Panamericanos de Río 2007. Y... y estábamos ahí en el consejo del cual formaba parte el Piotrowski, Andrés Piotrowski, me he muestrado yo y el profesor Miguel Ángel Sánchez. Y entonces, eh... coge el documento Piotrowski y lee... lee que... ya quién era el implicado y bla, bla, y luego la substancia y dice... ¡Nandrolona! Sí. ¡Nandrolona, chico! ¡Este es primitivo! ¡Ja, ja, ja! O sea que... Imagínate nada más, pero eso te estoy hablando de hace 12 años, cuando Piotrowski ya señalaba a la nandrolona como un sistema de dopaje primitivo. Ajá. O sea, polacos, alemanes, americanos, españoles. ¿Ya habían pasado por eso? Ah, pues ya, o sea, ya, ya, eso ya, ya no servía para ellos, entonces imagínate a qué nivel llevan el dopaje, güey. En serio, en serio, mira, ahorita estamos viviendo, viviendo fenómenos bien interesantes como el de los chavos noruegos. Ajá. Y yo creo casi determinantemente que el dopaje genético ya entró al circo. ¿Y cibernético, no? Hablan también. Pues también, también, y entonces... O tecnológico, así. Claro, el científico, un poco el tecnológico también, porque también, por ejemplo, que le metes ahí como, como a las bicicletas, que les metías los engranes para... Para dar más. Para darle más. Las velocidades. Exactamente, pues en los tenis también ya, al rato no, 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 no te extrañe que les van a meter unos resortes ahí en los solos. Pan, pan, pan. Sí, güey, o sea, estamos bien locos. Exacto. Pero si tú... En el afán de irmos allá. Pero si tú ves documentales de dopaje genético, te vas a espantar de cómo... Hubo una película hace mucho, ¿no? A Walten Girl, La Chica de Oro. Sí. ¿Ya hablaban de eso? Claro, pero... Ya hace mucho, igual ya lo que dicen. Pero ya hace mucho, claro. Ya pasó a la historia. Exactamente, güey. Sí, mira, por ejemplo, hay una película que se llama Enemigo Público, con el Willis Biddy y el John Hackman, en donde denuncian cómo el gobierno te vigila por todos lados. El ojo de Dios, el rápido y furioso. Exactamente, ahí está, en ese foco, está ahí un ojo y te están viendo a Rafael hablando, tanta idiotez. Desde un cajero, ¿no? Desde un cajero, llegan a la cámara del cajero y te vean. Dicen que las televisiones ya, los monitores ya tienen una cámara, tu computadora. La computadora también hay quien le tapa, le tápale aquí la laptop porque te están viendo. Entonces, estamos muy adelantados. Así que, ese asunto del Dopak está muy cochino. Ya, mira, a mí me parece injusto que descalifiquen de esa manera a los rusos y que los kenianos... Es que es un asunto de dinero, güey. Es un asunto de lana. O sea, los rusos, los saltadores no van a producir la lana que producen los maratonistas. ¿Me explico? Exacto. Así de simple. Saltadores, ¿sácalos del business? No hay bronca. No hay buca, así que... No, el ciclismo ya estaba muy escandaloso. El Oregon Project se va a caer tarde que temprano se va a caer y el Salazar se va a caer también en su fanatismo porque ya me parece muy fanático. Ese tipo, bueno, él mismo lo ha planteado, ¿no? Desde sus experimentos con sus chavos con carnitina y con testosterona y al Galen Rupp y todos esos rojos. Pero, dice, pues, mientras me los permitan, según él, ¿no? Ajá, casi. Oye, este... Yo creo que estamos muy poco informados al respecto. Exacto. Pero, bueno, cada quien... Este, ¿tienes tú algún proyecto? Digo, México está en un bache. Hoy hay un gobierno diferente. ¿Qué es tu gobierno? Tú lo... Yo lo promoví. Yo lo promoví. Este, ¿tienes tú alguno... Algún proyecto que... Hoy que estás en México y decir, oye, pues, voy a presentarlo a ver quién me escucha como para que regreses a México o de plan, te vas a nacionalizar ecuatoriano, ya lo comentamos. Bueno, pues... Digo, lo hizo Arturo Barrios, ¿no? Sí, pero, fíjate, fíjate que eso de la nacionalizada me parece una buena puntada. Claro, porque te representa beneficios tener dos nacionalizadas, dos nacionalidades. Sí. Al margen de eso, a mí me han tratado de maravilla en Ecuador, me han respetado mucho, me siento muy contento con lo que he hecho, vivo en una ciudad hermosa que se llama Cuenca, y a pesar de que vivo solo, he disfrutado bastante mi estadía, vengo lo más que puedo a México a visitar a mi familia, ya son mayores, han entendido la situación y eso también me satisface mucho porque han madurado, hemos madurado juntos todos en esta parte, y si me lo propongo, creo que ya tengo los elementos necesarios para solicitar una nacionalización ecuatoriana. Con nueve años ya, ¿no? Y no, yo creo que antes. ¿Ah, seis llevas? Sí. Ajá. No es ninguna prioridad ni nada por decir. Exacto, ¿no? Yo, por supuesto que estoy en vísperas de regresar a México, terminando este compromiso. ¿Cuándo termina? Que espero prolongar a los Juegos Olímpicos de Tokio. Yo tengo un contrato por todo el 2019. Sí. Que espero prolongar al 2020 porque vienen los Juegos Olímpicos y tengo no solo interés, tengo, estoy absolutamente convencido que voy a calificar algunos deportistas ecuatorianos. Terminar el ciclo, ¿no? Y terminar el ciclo, cumpliré mis séptimos Juegos Olímpicos. Creo que sería un buen momento para regresar a México. Efectivamente hay muchas cosas que hacer aquí en el país. El atletismo de medio fondo se fue al abismo. Hay algunos resultados que rescatar, pero creo que muy mediocres en este momento. Exacto. Y no lo planteo para demeritar a nadie, cada quien hace su esfuerzo. Sí. Pero yo creo que podríamos hacer mucho más juntos. Exacto. Si nos juntamos y... Que se hace a veces lo difícil, ¿no? Es algo muy delicado, muy duro. Efectivamente somos, insisto, egoístas por naturaleza, pero creo que no es mi caso, fíjate. O sea, yo estoy en la mejor de las condiciones para la apertura. ¿Tienes algún proyecto como para decir a ver a que estoy...? En realidad es un proyecto muy sencillo, el cual le hice llegar a Ana Gabriela Guevara. Le dije que se lo iba a enviar, se lo dije a través de un Twitter, leyó mi Twitter, porque en el Twitter se ve cuando se lee el mensaje. Y al parecer lo leyó, se lo hice llegar hace un mes con Martín Pitallo, junto con mi currículum. Y es un proyecto sencillo. Yo he identificado a alrededor de 10 excordadores mexicanos que están trabajando con mucha pasión. Sí, de hecho los... Germán Silva está en San Luis. Ya aquí lo comentábamos, San Luis. Isidro Rico está en Querétaro. Guillermo Serrano en Puebla. Dionisio está en Guadalajara. Y así nos podemos ir con... Igual no tienen por qué estar todos aquí. Finalmente eso podía dar una mayor... A extender el abanico, efectivamente. Hablamos de los altos rendimientos que pudieras transmitir, no solamente la experiencia como corredor, sino como entrenador. Yo enfoqué mis baterías a gente menos... ¿Ah, sí? De menos perfil. Sí. Porque... Dos de los que mencionaste... ¿Son incómodos? No, no, no. Lo que usted es que... Creo que han confundido un poco la parte de haber sido de lo mejor del atletismo mexicano de todos los tiempos, con ser entrenador. Ya, ya, ya. Y hay una diferencia abismal entre eso. Hace tiempo se lo dije a Germán. Ya. Le dije, oye... Es más, a Germán yo lo coloco quizá como el segundo mejor corredor mexicano de todos los tiempos, fíjate. Y podríamos hablar, ¿por qué? ¿Por qué opino yo eso? Y le dije, oye, yo te doy tu lugar como corredor, dale mi lugar como entrenador. Respétame. Exacto. Es decir, aquí, dar un programa de entrenamiento, pues no te vas entrenador. Sí, no. Entonces, yo lo pongo sobre el papel y bien claro. Exacto. ¿Qué marcas tienen tus atletas? ¿Vamos a hacer un tabulador? ¿Eres entrenador A, B, C o Z? Exacto. Así de simple. O de gente bonita, que igual se vale. En otro plano. Así lo digo y con todo respeto. Ahí los que están con los fífis y eso es un entrenador Z. Ya. Y no me gustaría hacer lo que ellos hacen. Confundir esa parte y vincular al fífis con el que pretende ser corredor de alto rendimiento. Son dos cosas diferentes. ¿Me explico? Son dos, uno, igual. Entonces, si tú no estás en condiciones de distraerte, de sacrificar, de quemarte las pestañas por tratar de conducir a un deportista en alto perfil, pues dedícate a tus fifís y y cédale ese terreno a alguien que se quiera rifar. Exacto. Porque meterle al entrenamiento de alta competencia es sumamente desgastante, sacrificado y no cualquiera está en condiciones de pagar el precio. O sea, honestamente, honestamente, por eso estoy seguro y ahora voy a hablar por mí, somos pocos que hemos logrado esa posibilidad. Entonces, pues del dicho al hecho hay mucho trecho, mano. Exacto. Entonces, hay que identificar bien. Yo identifiqué a diez personas con necesidad de trabajar. Ya. Es bien importante. Es bien importante. Y que estén convencidos de que requerimos un trabajo en equipo, de que van a escuchar, de que van a ser propositivos y de que van a reconocer que hay alguien que les puede guiar. Es algo bien importante también, porque, porque dice, yo ya sé, yo ya sé, yo ya sé, bueno, demuéstramelo. Entonces, al día de hoy se ha quedado todo en veremos. Exacto. Y esa es la parte que a mí me interesa. Por eso justo elaboro ese manual, que es algo... Es parte del programa o del proyecto que ves. Es algo sencillo, pero práctico, no tiene afán de lucro. Mi interés es como una parte de mi legado y decir, a ver, ¿cómo corrió el Juan 13-11? Bueno, pues ahí está, con peras y manzanas. Sí. Pero no es una receta. Nada más está con peras y manzanas. La parte es substancial, pregúntasela al Rafael. Exacto. Y ábrete y no pasa nada. Es decir, creo que en el conocimiento tenemos que tener esa apertura, porque si no la tenemos, Ernesto, estamos jodidos. Es decir, tenemos que reconocer cuando alguien tiene la capacidad de aportar. Es decir, sí, fíjate, tú me hablabas de tu sueño y de todos estos rollos. A mí me parece fascinante eso. Y un hueco en la vida que tenía. Y todas esas cosas son fascinantes. Son fascinantes. Es decir, tú estás persiguiendo algo, ¿sabes una cosa? O sea, apúntale con todo. Sí, dale. Apúntale con pasión y lo vas a lograr. Y entonces, cuando identificas que alguien se está moviendo a esos niveles, estás obligado a acercarte. Porque, porque, por eso los países desarrollados se desarrollan. Porque solemos preguntar, oye, por supuesto, tenemos que trabajar en equipo. Ya, olvídate de que corriste 2 a 8. Y de que fuiste dos veces sexto olímpico en tu historia como corredor. Y de que ibas a ganar la medalla. Y de que ibas a ganar la medalla. Te estoy dando nombres sin decirte nombres. Y de estar cerca de ganar una medalla olímpica en Moscú. Sí, pues ya pasó todo eso a la historia, güey. Pero ahorita no tenemos un solo corredor. Pero no tenemos un solo corredor bajo 13.40. No manches, pues eso es ridículo. ¿De qué te sirve que estés de choro ahí? Que son bien malos para correr. Bueno, pues vamos a darle. Es el punto. ¿Y qué hacemos? Y de hacemos, digo, yo me incluyo. Efectivamente, tú dices, bueno, ¿y por qué? Tú podías preguntar, ¿por qué viene el Rafa? ¿Para promoverse? La neta que no. O sea, no. No es esa mi intención. ¿Y por qué no vas allá? Me dice el Bernardo Segura. Ah, pues busca a Ana. No, Bernardo, tienes que entender que quienes nos hemos incidido en esto y que somos propositivos, tenemos que estar buscados. Ustedes están obligados a buscarnos porque ustedes están en la posición en la que tienen que buscar a sus mejores hombres y yo me considero entre los mejores. Entonces, yo también estoy aventando la moneda, ¿eh? Órale, pues ahí estoy. Exacto. O sea, si les interesa bien y si no les interesa, de una u otra forma en esto, yo voy a seguir haciendo lo que me gusta. Eso es lo primero. Exacto. Y la otra es que lo voy a hacer bien. Estoy absolutamente convencido de que lo voy a hacer bien porque al día de hoy no lo he hecho mal. Ajá. Y aparte ya tengo los mecanismos. O sea, es como cuando quieres ser público, hombre. Ajá. Pues es igualito, ¿sí o no? Sí. O sea, tú vas y sacas el aguamiel y te la llevas y después le echas al barriles y le echas la caca que dicen que le ponen. La muñeca. Que dicen que le ponen, ¿no? Que le ponen muñeca. Y órale, y sale el mejor pulque del barrio, órale, chido. Pues entonces, yo estoy así convencidísimo que cuando venga, fíjate, lo primero que estoy convencido es que cuando yo regrese a México, me va a buscar por lo menos un corredor. Ya. Por lo menos uno. Sí. Pues ya, estoy del otro lado. Sí. Pero cuando hablo de uno, pues estoy de choro. O sea, me voy a buscar una docenita. Ajá. Entonces voy a tener para trabajar. Eso va a implicar que puede ser hasta un todo uno de los mejores. Ajá. ¿No? Y eso me va a posesionar con las autoridades. Con quién entré en el Ernesto. A ver, ¿quién es el mejor de maratón, el Ernesto? ¿Con quién es el mejor de maratón, el Ernesto? ¿Con quién es el mejor de maratón, el Ernesto? ¿Con quién es el mejor de maratón, el Rafa? Pues ni modo, mándenlo llamar al güey. No le queda de otra. Exacto. ¿Me explico? Pero eso es por una formación. Es porque ya estás curtido en el medio. No, porque seas, si eres malandrín, pues ¿quién va? Hasta, bueno, hasta los malandrines les cae mano. Exacto. Francamente. ¿Sí o no? Entonces yo me siento muy tranquilo. No, mi intención no es buscar una posición, menos que me den un escritorio o un lugar, nada. ¿Sabes qué? Yo lo único que quiero es generar un espacio para poder trabajar con chavos. Chavos. Y ya. No valores. Sean los que estén, o sean los viejos, o sean los nuevos, no importa. Conozco a pocos. Exacto. En el momento actual. Oye, ese manual que traes, este, es parte del libro, porque me enteré igual que estabas pensando en hacer un libro. Y no somos un anecdótico, como entrenador. Eso, la verdad es que hablábamos poco antes de empezar esta charla de todo lo que implica el deporte y de cómo está el deporte, de la corrupción en el deporte. Esa parte a mí me interesa mucho, me interesa mucho desenmascarar lo que son los Juegos Olímpicos. Sí. Y tengo mucho material. ¿Es un libro como de denuncia? Pues no necesariamente de denuncia, quizá una novela que, donde diga, el clan de los chacales. Y se dice, se cambiaron los nombres y... El clan de los chacales, ese es el título. Ya. El clan de los chacales, así que ya te imaginarás. Exacto. Y los aros olímpicos, y los aros olímpicos llenos de así de shit. Sí, en serio, porque fíjate bien, y aprovecho este espacio para hablarte de eso. El Leonel Manzano, muchos conocen su historia, y el Leonel Manzano nació en México, se crió en los Estados Unidos, y compite por los vecinos del norte, y gana una medalla de plata en 1500 metros planos. Ajá. Ahí el Centrowich fue cuarto. Ya. Pero era Max Centrowich, el hijo de los dioses, el hijo de la raza aria, y fue humillado por un índito mexicano, ¿no?, de unos 68. Ajá. El Leonel levanta las dos banderas, la de México y la de los Estados Unidos, y sí sabes que a partir de ahí el Leonel perdió dos auspicios, ¿no?, todos sus patrocinios, claro, los perdió todos, lo mandaron a la goma y le tomaron a mal su manifestación de orgullo, de orgullo, y posteriormente tuvieron que prepararle la medalla al Manzano, wey, nada más para que te des una idea, el 1500 metros de la final olímpica de Río de Janeiro fue más lenta que la final paraolímpica, wey, no, pues, o sea, no, y les gana en un último 400, que fue el último que se corrió a corredores de 800, ¿cómo se te ocurre eso?, pues eso eso es inaceptable, para quien vive el deporte es inaceptable, entonces yo digo, ah, le compraron su medalla al centro, entonces, entonces, pues, todas esas, en, 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 por ejemplo, lo que le hacen a Marian Jones y que no le van a hacer a Galen Rupp, ajá, exacto, o sea, todas esas cosas, sí me gustaría plasmarlas, plasmarlas, ¿no? Tienes una fecha, porque aquí igual hablamos con Ricardo Coyer, que está metido, acaba de sacar su libro, Ricardo, este, Saber Correr, y él está metido ahorita, está en trillas, sí, sí, me, 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 me lo dijo, me ofreció, este, quiero por el momento seguir disfrutando de, de influir en los corredores, creo que, fíjate, te voy a contar, en el año 2009, creo que Juan tuvo una extraordinaria pasada conmigo, ya, de casi cinco años, y en el 2009, que fue cuando rompimos nuestra relación, fuimos a, a Viverton, y ahí estuvimos, tuvo un excelente arranque de, de temporada del Juan, corrió 13, 16, después de los Juegos Olímpicos de, 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 de Beijing, corrió 13, 16 en Monsac, ganó por tercera vez consecutiva, después, nos vamos a hacer un, un 10.000 a Berkley, que es donde debuta con 27, 40, ya, en un frío terrible, si hubiera estado mejor las condiciones, yo creo que Juan debuta con un 17, 30, 27, 35, pues todo duro, y a los cinco días, corre 1,500, entre 39, ahí está todo en la página de la YAP, no, exacto, no, 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 no es cuento, exacto, el que quiera, miren, ahí está, y claro, y entonces, y, 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 y el Juan desveña eso, y me dice, cinco años después sigo corriendo 3.39, le digo, pero la diferencia es que no corrió 3.10, ni 27 de 40, exacto, no manches, o sea, claro, y de repente se le volaban las cabras, y me decía cosas chistosas, sin embargo, en ese Inter, nos fuimos a Viverton, el resto, y, y, y en esa pista legendaria del Nike Town, ajá, ahí donde entrenan el Galen Rupp y el Moffat, ahí esa pista que ya ahora todo el mundo conoce, sí, en esa pista nosotros entrenábamos desde hace mucho tiempo, sí, por eso a veces me da mucha risa en las redes, porque dije, bueno, sí, el asunto es que fuimos a entrenar a Nike Town, y yo estaba ya estableciendo nuevos modelos, bueno, yo convencí al Juan de que hiciera los 10.000 de, de Berlín, porque yo pensaba que él iba a ser una excelente carrera de 10.000 metros planos, en Berlín estaba calificado, estaba calificado también en 5.000, no, 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 en el campeonato mundial, ah, ya, sí, 2009, y entonces nos fuimos a Viverton, e hicimos un entrenamiento bien a todo dar, un entrenamiento, hicimos 10 por 600 metros, ya, otra estaba conversando con él, hicimos 10 por 600 metros a 1.29 alto todos, ya, y entonces ahí yo estaba absolutamente convencido de que el Juan iba a ser el primer corredor mexicano que iba a bajar de 13 minutos, ya, los 5.000 metros planos, sí, dije, no, pues ya está hecho este tiro, con él, ajá, claro, o sea, la verdad es que, bueno, no solo Juan, o sea, el David era un monstruo, el Teo, el Pablo, otro chavo del que poco se habla, Rafa Sánchez, que él pudo haber sido el mejor corredor mexicano de todos los tiempos. Con ellos, oye, ¿en qué momento se... Así, así es la vida del deportista, ¿no? Pero, por ejemplo, el Davidcito también, fíjate, bueno, el asunto es que yo te cuento otra anécdota, el, 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 el David, el, perdón, el, hacemos ese trabajo, y le digo al Juanito, no, Juan, pues, 5 semanas de este tiro y atacamos bajo 13 minutos, pero ya, ya no aguantamos las 5 semanas, y entonces, eh, pero, pero, así es la vida, ¿no? Eh, yo creo que el corredor mexicano, sin necesidad de las trampas, puede correr bien rápido, puede correr bien rápido, porque, pues, dicho sea de paso, te voy a contar, hablando de estadísticas, solo 4 corredores latinoamericanos han corrido bajo 13-15 en toda la historia del atletismo latinoamericano, latinoamericano, desde, desde México hasta Brasil, pasando por todas las islas, y 3 han entrenado conmigo, ¿no? Entonces, pues, eso, ahí lo dejo, ahí lo dejo, ahí cada quien que revise, no, 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 no me importa mucho, pero, pero, eh, yo creo que, fíjate, en, en Monsac, en mil, en el año 2007, vamos a correr los 5.000 metros planos, y, dos, dos, dos detalles bien interesantes de esa carrera, porque, estábamos en la, en la pista, y, y me acuerdo que esa ocasión parecía, eh, una convención de, de entrenadores mexicanos, ya, y, de repente, empiezan a decir, o sea, David y Juan trabajaban conmigo, y empezaron a decir, ah, pues, ahí van los corredores del Rafa, ¿no? A ver si es cierto que el Rafa es bien salsa, a ver, si corren, si corren 13-10, 13-12, pues, ya le damos título al Rafa de entrenador, ¿no? Y, yo no sabía esto, esto ya me lo contaron post, y, entonces, sale en la carrera, y corre el Juan 13-11, y el David 13-12, oye, y, entonces, ahí me graduaron mis compas, dije, me dieron mi título, pero, y, eso es una parte de, de la historia, pero la otra es que, tiempo después, tiempo después, unas semanas después, ¿qué onda, David? ¿Cómo te sentiste? Me coach, podemos bajar de 13, ya, de 13 minutos, fíjate, sí, sí, porque esa ocasión se hizo una carrera bien interesante, pasaron como en 8-4 el, 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 el 3-1000, cerraron bien rápido, cerraron en 5-6, 5-7, el 2000, sí, y, pero desde, pero, fíjate, si me remonto un poco a mis inicios, en, en el año 98, el, el Pablito Olmedo, fue, esa vez no fui con él, y con Nora, Nora trabajaba conmigo, Nora Rocha, Nora hizo el récord mexicano de 5-1000 metros planos en el 98 en el ISTAF, y Pablo corrió el 13-13, y el Pablo, unos días antes había corrido en, en el Bandán Memorial, 7-36 en 3-1000 metros planos, es la segunda mejor marca mexicana de todos los tiempos, y, y entonces, eh, me habla el, me habla el, el Pablito de, desde Bruselas, bien contento, ya corrí, ¿cómo te fue? Sí, ah, no, miento, le habló a mi esposa, yo no estaba, y cuando llegué a la casa, me dice mi esposa, oye, habló Pablo, ¿qué pasó? No, pues que corrió 7-36, ¿qué? 7-36, no, yo estaba espantado, sí, estaba espantado, y posteriormente Pablo corrió el 13-13, que era la segunda mejor marca mexicana de 3-1000, y de 5-1000, entonces ya había, ya, ya, ya empezaba a descubrirse un nuevo sistema de trabajo, ya, y posteriormente, pues, no, 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 no pude confirmar con Juan y con Pablo, con Teo, perdón, con Juan, con David, con Teo, eh, con relativa facilidad estaban corriendo bien, bien rápido. Exacto. Por ejemplo, el, el, el perro, este, Julio César Pérez, trabajó conmigo un rato, un año, y trabajó conmigo y fue a Monsac, corrió 13-30 y 28 minutos, pero así en cosa de nada, Ernesto. Ahí como cotorrea. Ajá, y entonces ahorita, por ejemplo, yo veo que corren 28-30 y hacen el gran escándalo, la fiesta nacional. Sí, 8-34, ¿no? Acaban de correr en Monsac. Y entonces yo digo, chal, pues, ¿qué está pasando aquí, no? Sí. O sea, y no es por dársela a uno de muy interesante, pero algo está pasando. Exacto. Algo está pasando. Obviamente tenemos que celebrarlo porque es lo que tenemos, pero yo no estoy muy acostumbrado a eso, ¿no? Ah, pues, me conformo con lo que tenemos, me, pues, algo está así, pero, pero el problema radica en que quien los está entrenando nos dice, oye, güey, pues, dame un empujoncito, dime cómo está el rollo, vamos a trabajar juntos. Exacto. No, 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 o sea, aquí tú puedes ser el mejor mago del planeta y tienes 10 amigos magos que son menos buenos que tú y van a decir, ah, el resto es bien pendejo. Ajá. O sea, dicen, el Rafa. En México es muy común. El Rafa es bien pendejo, yo lo pongo en perspectiva y digo, si a mí me catalogan o me clasifican así, yo volto hacia atrás y digo, pues, entonces, me sigue puro pendejo. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Yo creo que es necesario que nos abramos un poco, que nos sensibilicemos, que seamos más proactivos, más condescendientes, más humanos. O sea, esas son las partes que los prejuicios no permiten escudriñar y esas son las partes que a mí me molestan mucho de la gente hacia mí. Exacto. En poder generar trabajo de equipo para poder salir del bache. Y entonces, le presenté esto a Ana Guevara, me voy a reunir con el director de alto rendimiento de... ¿Hoy en estos días? El próximo martes, me reúno con el director de alto rendimiento de la CONADE, Arturo Contreras, solo para conversarle y para decir... Arturo Contreras es el licenciado que estaba en la Villa Olímpica. Sí. Ya. Estuvimos juntos en el Maratón de la Ciudad de México en 2000. Claro. Yo fui coordinador técnico en ese año, en 2000. Claro. Con Bernardo Segura. Claro, efectivamente. Sí, me lo saludas por... Con gusto. Sí. Con gusto. Es más, igual te paso contacto para ver si lo invitas un día a conversar. Exacto. Cuando gustes. Sí. Entonces, yo prácticamente hice una breve semblanza de lo que ha sido el atletismo mexicano desde Pablo Garrido a la fecha. Ah, ya. Y menciono la década perdida, que es de 2009 a 2019, porque si tú revisas el ranking nacional mexicano, pues ahí la vas a ver. Ahí se ve. Ahí la vas a ver, y entonces... No, por ejemplo, dicen... Y el Rafa, bueno, pues yo le digo a Chavos, a ver, revisa el ranking nacional de 1998 a 2009 para que veas mi obra. Exacto. O sea, yo me hago mi obra mexicana, mi pintura mexicana. Sí. Ahí está un mural. Sí. ¿No? Pues tú sabes cómo lo dilucidas. Ajá. Pero no puedes emitir una opinión sin estar pendiente de esas cosas, ¿no? Entonces, más o menos así está el asunto nuestro. Tengo mucho interés en dejar sentadas las bases, en nombrar a alguien que coordine, y posteriormente, si hay oportunidad, integrarme. Me decía a Cuellar, necesitamos un líder, creo que puedes ser tú. Le dije, no me interesa ser líder del proyecto, me interesa ser coordinador, quizá es distinto, y aportar, tratar de incidir en la capacitación y en los modelos de trabajo. Exacto, actualización. En los modelos de trabajo para poder caminar juntos, y juntos en la libre competencia. Exacto. O sea, cada quien ahí le va a poner, o sea, una cosa es lo que dice la teoría y lo que dice el Rafael, el Rodolfo, el Kemp, el que sea. Y la práctica. Esencial es tu toque. Exacto, tu toque, el feeling. Tu toque final. Tú se lo vas a poner, y ya, eso, eso, y la historia determinará si eres bueno o eres malo. Exacto. Pues es bien simple. Al día de hoy, sí puedo decir que esos que corrieron bajo 2-9 durante mucho tiempo, han sido malos entrenadores. Y los que quedaron en los Juegos Olímpicos, bla, 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 también han sido malos, porque no han aportado absolutamente nada. Pero yo no lo digo, lo dicen los resultados, es estadístico, entonces, ¿qué? Y el que se topó, pues, muy su rollo. Allá él. Allá él, él sabrá, porque además, la memoria, el ser humano está capacitado para recordar, no para olvidar. Ándale. ¿Por qué? Porque por eso tenemos memoria, y la memoria es una base, es un principio de recordar, no de olvidar. No de olvidar. Entonces, pues, cada quien sabe su historia, mano, así que, pues, cada quien que la revise, que la disfrute, que la rectifique si puede, pero en esto, yo creo que el que tenga deseos, va a sentir una relativa obligación de aportar algo. Exacto. Y en ese sentido, yo estoy muy agradecido con el atletismo, y sí, tengo muchas ganas de seguir aportando. Creo que ha aportado bien. Ya. Pero quiero aportar más. Más todavía. Sí. ¿Te quieres despedir con algo, Rafa? Oye, pues, eh. Creo que ni Verónica Castro, cuando fue María Félix, tardó tanto platicando. Oye, pues, aquí podríamos. Mira, aquí podríamos seguir, no sé. Yo te advertí que... Yo lo sabía. Yo lo sabía. Soy de largometraje. Yo lo sabía. ¿Quieres aportar algo más como para... Pues, eh... ...priminar esta parte de hoy? Digo, esto debe tener más adelante, ¿no? Claro, eh... No, hombre, primero que los chavos, pues, traten de consolidarse en el deporte, que sea alguien de un buen entrenador, y que cuando no sepan que pregunten, particularmente estoy a la orden en la red. Obviamente habrá preguntas sin respuesta, pero en el sentido de las aportaciones, yo estoy a la orden siempre. Me encantaría retomar el atletismo de antaño, por lo menos el que yo dejé. Exacto. Yo dejé sentado una muy buena base. Creo que continué una base que sentaron Rodolfo Gómez y Tadeusz Kemka, y no pretendo que la reconozcan, ¿eh? Pretendo simplemente que la tengan en cuenta, porque en este momento estamos, exactamente, estamos muy lejos de la referencia que yo senté. Exacto. Entonces, pues ya está en el aire cada quien que la tome. No es un volado, aquí no es de águila o sol, es de que hay gente que puede aportarles, hay gente que está siempre buscando lo mejor para todos, y me incluyo. Me siento un individuo propositivo, un individuo emprendedor siempre, y poco conformista. Yo creo que juntos podemos hacer muchas cosas en torno al atletismo mexicano, y sobre todo a las caras de Medio Fondo y Fondo. Ya. Te agradezco el resto del espacio y les envío un saludo cordial a todos. No, pues al contrario, Rafa, qué bueno que estuviste aquí, listo, lo planeamos, lo pensamos. Apenas aquí está. Ah, ayer, ayer estábamos, ¿qué pasó? Si bien, no, no, de ya, y nos pusimos de acuerdo, pero esto tenía que pasar. O sea, que tú estuvieras aquí. No, muchas gracias, muchas gracias a la orden cuando esté por aquí. Quisiera hacer una lista de quiénes, y pues tú estabas en esa lista, sigo buscando la lista, sigo buscándolos, hablándoles personalmente, yo les hablo para invitarlos, hay quienes han dicho sí, hay quienes han, ya tengo fechas de algunos, Emma Cabrera estuvo aquí la semana pasada con nosotros, hay otros que han dicho, espérame ahorita, no, después no te preocupes, tú me avisas, tampoco es a fuerza el que quiera venir, qué bueno, con gusto. Y nada más quisiera al final preguntarte, hacerte una pregunta que si quieres responderla la respondes, y si no ya sabes. Venga, venga, venga. Después de dedicarte toda tu vida a correr, después de jugarte a una carta, a tu proyecto, irte del país, más de una vez, dejar tu país, tu familia. Bueno, yo creo que sí, yo creo que está en función de cómo lo traduzcas, de cómo lo dilucides, y de cómo se lo transmitas a la familia. Creo, estoy absolutamente convencido de que mi esposa y mis hijos, mi padre, mis hermanos, se sienten orgullosos de mí, es un costo alto. Una factura muy, muy alta. Te tienes que, te tienes que perder muchas cosas. Exacto. Pero vives otras, ¿no? Entonces, digamos que es una conjunción de situaciones. Por lo pronto, me encantaría volver para, para impulsar y apoyar a nuevas promesas del atletismo mexicano. En su momento, estoy absolutamente convencido de que voy a estar aquí en México, y a la orden siempre. Y cuando tengas tu libro, no dejes de invitarme. No, hombre, eso, eso, primero, primero me encantaría consolidar lo del manual, porque ese manual, creo que es un material valioso, muy valioso. ¿Eso va a ser, o es público, o es solamente ahorita se está manejando? No, ese nada más hay uno y lo tengo yo. Ah, ya, ya. Y, y, pero, pero mi interés es en, en, en que se dé a conocer en toda la República Mexicana. Y, este, y que se, y que se, y que se le saque provecho, ¿no? Exacto. Es decir, pues, no, no, no. Pero digo, si te lo pido y cualquiera, cualquiera se lo mandas. No es un truco de magia. No, no se dice truco, es efecto. Eso es, no es un efecto de magia. No, yo creo que, estoy esperando ver si puedo, si puedo negociar con los institutos del deporte de la República Mexicana. Y, quizá, hacer una negociación que valga la pena de imprimir 50 ejemplares por, por entidad, que ellos seleccionen a la gente a la que. A la gente que esté dirigiendo el deporte. A la gente que, a la gente que, a la gente, y ya después, y ya después el que lo quiera fotocopiar, pues, estaré viendo, no, no tiene, no tiene este derecho de autor y nada, ya. O sea, es algo mío, pero, pero es de todos también. O sea, yo, yo, francamente, lo quiero ver como eso, como una aportación. Exacto. Y me encantaría que alguien se sintiera orgulloso de leerlo, de verlo, de revisarlo. Y, quizá, de ponerlo en práctica. En práctica, que será mejor todavía, ¿no? Por eso, me encantaría. Es que esto es, fíjate bien, el resto del plan es negocio, vamos a decir, con el Estado de México. Convoca a 30 entrenadores. Lo imprimimos. Nos reunimos durante una semana, lo estudiamos, lo analizamos y le entramos. Exacto. ¿Me explico? O sea, es como cuando, pues, tú, 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 eh, invitas a, a, a tu empresa, al, al, al que va a promover un nuevo mecanismo de trabajo para tu empresa, ¿no? Entonces, a ver, pues, vamos a examinar esto, igual, y les interesa. Exacto. Y si no, pues, más adelante ya, diré, ahí está. Ahí está. ¿Verdad? Ahí está para el que lo quiera. Exacto. Pero, obviamente, yo los voy a imprimir. Exacto. Yo, igual, lo, 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 lo digitalizo. Esa parte no está muy clara aún. Claro, porque, obviamente, si quiero, eh, no en el afán del lucro, sacarle un provecho, ¿me explico? Exacto. Capitalizarlo en algo, ¿no? Capitalizarlo, efectivamente. Vamos a ver hasta qué punto se puede. Ok. Y, bueno, la, la máxima capitalización es que se ocupara bien. Ajá. Sí. Ok. Pues, mira, quiero hacerte un regalo. Oye, nombre. Para ti, Rafa. Hermoso. Muchísimas gracias, Ernesto. Todo el significado que pueda tener Don Quijote. No, hombre. No, 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 imagínate. Y con esto agradecerte. Te agradezco. Y agradecerles a todos nuestros amigos, que ojalá se den el tiempo para poder ver completo ese, este, yo esto lo voy a subir completo, ¿no? ¿Qué le quitas? ¿No? ¿Qué le quitas? Lo vamos a subir completo. Ojalá se den el tiempo para poder ver y, como dice Rafael, dilucidar, poco a poco desmenuzar todo lo que pueden obtener después de verlo. Muchísimas gracias, Rafa. Y les recordamos que esto es estoycorriendo.com. Y aquí ya lo vieron ustedes. Solo hablamos de carreras. Gracias. Muchísimas gracias. A ti, Rafa. Muchísimas gracias. Y la taza es tuya también. Uy, mira nada más. Ah, cuando alguien viene y toma un café, le digo, la lavas y te la llevas. Pero no tomaste café. No, no tomé café. Así que... Ok, la taza es tuya. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias a todos. Mucha suerte. Hasta luego. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.